Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y compartir con ustedes la bienvenida que les estamos dando todos al código. Y sobre todo, me da bastante tranquilidad porque ustedes se imaginan que ya habrán visto los primeros artículos, vieron los primeros artículos relacionados con fuentes y con interpretación. Y la verdad que esos artículos son determinantes para entrenarnos en una manera quizás diferente, aunque en los últimos tiempos los que trabajamos en el derecho en familia estábamos bastante entrenados en eso. Una manera de interpretar el derecho que es desde la Constitución y desde los tratados internacionales de derechos humanos. Lo que ocurre es que esto ahora no es solamente para el fuera de familia, sino que pensar en la persona humana como el centro, el eje y el sentido de todo el derecho, implica que en todas las ramas del derecho vamos a tener que pensar de esta manera, tener esta concepción, ¿no? Imaginarnos el bloque de constitucionalidad ahí arriba, con la Constitución Nacional, todos los tratados de derechos humanos, en el techo de nuestro derecho, como decía Virar, y luego mirar todo lo que vamos generando a nivel infraconstitucional, a la luz, ¿no?, de ese techo, al abrigo de ese techo. Lo que sí hay que tener en cuenta que no basta para hacer una interpretación acorde a lo que el Código nos pide como método de interpretación, conocer los tratados, ustedes ya saben esto. Hay que conocer, sobre todo los que tienen jerarquía constitucional, hay que conocer también la interpretación que de ellos ha hecho su intérprete autorizado. Y su intérprete autorizado, dependiendo de qué tratado sea, es distinto. Por ejemplo, si los tratados de derechos humanos relacionados con la cuestión que vamos a resolver, y hoy que vamos a mirar, o un caso concreto que tengamos que resolver, es un tratado de derechos humanos que se ha hecho en Naciones Unidas, de esos que le llamamos internacionales, los de la ONU, los intérpretes autorizados son unos órganos especializados que se llaman comités, ¿no? La Convención de los Derechos del Niño tiene el Comité de los Derechos de los Niños, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de la Mujer, tiene el Comité, el CEDAO, que le llamamos en forma abreviada, el Comité para Eliminar la Discriminación de la Mujer, el Tratado sobre Discriminación de Raza tiene el Comité de Raza, es decir, todos los que ustedes vean, que son los internacionales, los hechos en la ONU, tienen un comité, y ese es el comité que los interpreta. Recuerden ustedes que el artículo 75, inciso 22, dice que los tratados rigen ¿cómo? Los que tienen jerarquía, en las condiciones de su vigencia. Y en las condiciones de su vigencia, precisamente, esto lo ha dicho la Corte Nacional, la primera vez que se ha insistido mucho en esto, en aquel viejo caso, ¿se acuerdan? Ante Aquino del 2004, sobre ART, en esta oportunidad la Corte hace una interpretación de la Ley de Riesgo del Trabajo a la luz del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y utiliza la Observación General Nº 5 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre la cuestión que estaba resolviendo en el caso. Y dice, dice, teniendo en cuenta que el tratado debe aplicarse en las condiciones de su vigencia, es decir, yo no puedo abrir el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y porque a mí me parece como juez, decir que dice lo que a mí me parece, porque eso no es correcto. ¿Comprenden? Yo tengo que mirar los artículos correspondientes y luego ir a ver cuál es la interpretación del órgano que interpreta ese tratado, el órgano autorizado, que cuando los tratados son de Derechos de Naciones Unidas, recuerden que son comités, que lo hacen mediante observaciones generales. Esos mismos comités son los que nos supervisan de que vayamos cumpliendo con la adecuación de toda nuestra normativa y de nuestras prácticas al tratado. Nosotros les mandamos informes de lo que estamos haciendo y ellos nos remiten otros documentos que se llaman observaciones finales. ¿Por qué insisto en esto, más allá de que es algo que ustedes ya han visto? Yo insisto porque la interpretación que debemos hacer cuando embocamos un tratado es esa. Por ejemplo, de hecho, aquí en la normativa vamos a ver que, sobre todo en la parte de familia, que los equipos de trabajo estaban muy embolidos de todo esto. Van a ver ustedes que hay muchas partes que se explican porque surgen directamente de las observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño. ¿No? Pero es porque uno se familiariza, no son muchas, ni son además tan redactadas en un lenguaje sencillo como lo está el código también, ¿no? Porque la idea es que son tratados de derechos humanos y lo que quieren llegar a la gente tienen que ver con una democratización de la justicia, con una apertura a la participación, la participación de los chicos, la participación de las ONG, esta cuestión de los abogados del niño. Entonces, tienen una relación muy sencilla, muy accesible para todos. Entonces, les decía que cuando pensamos, por ejemplo, en la Convención sobre los Derechos del Niño o en alguna cuestión relacionada con los niños, aplicamos la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Pero cómo la aplicamos? ¿Como a nosotros nos parece o como yo creo, por ejemplo, el artículo 12, me parece que dice tal cosa? No. En realidad, el artículo 12 lo voy a interpretar a la luz de la Observación General número 12 del Comité de los Derechos del Niño, donde dice qué significa escuchar a un niño y la participación del niño y todo lo que allí dice. Allí hay mucha insistencia en esta cuestión que ustedes la van a encontrar ahora en los artículos que veamos cuando dice, al niño, la opinión del niño es que siempre tener en cuenta dos parámetros, la edad y el grado de madurez, ustedes se van a encontrar, porque cuando se habla del niño siempre dice, la edad y la madurez, la edad y la madurez. Bueno, eso es fundamental. Después, ¿cómo escuchar al niño? El Comité de los Derechos del Niño dice, teniendo, oigan esto, debidamente en cuenta lo que dice. ¿Y qué significa debidamente en cuenta? Debidamente en cuenta significa que cuando, eso lo dice el Comité, lo explica, dice debidamente en cuenta significa que cuando un niño ha tenido la oportunidad de participar en un proceso y dar su opinión, luego el juez, si resuelve el sentido contrario a la opinión de ese niño, debe dar cuenta de por qué lo hace. ¿Comprenden? ¿Quién aplica por primera vez esto que la verdad a mí se me había pasado en una primera lectura? La Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando resuelve el caso a tal arriesgo. ¿Se acuerdan de las dos mujeres? Que una jueza que se había enamorado de una historiadora, estaba casada, tenía niños, en Chile, bueno, se va a vivir con su pareja y con los niños. Bueno, en ese momento la sociedad chilena estaba muy atravesada por los estereotipos de un modelo que lo que generaba socialmente era una fuerza de discriminación en esa materia y tanto lo impugó a primera instancia como Cámara, como Corte, hicieron una interpretación diciendo que la verdad que no era conveniente para los niños, sobre todo, y daban razones como que, por ejemplo, los padres de los compañeritos de las escuelas los iban a discriminar, si sabían que vivían con una mamá que tenía una compañera mujer, este tipo de cosas que están instaladas, no socialmente, entonces los fallos decían estas cosas. Entonces, la Corte, cuando tiene que resolver, la Corte Interamericana de Derechos Humanos a pesar que de la OEA, porque es interamericana, dice, a ver, miren el razonamiento tan interesante que hace este abuelo porque es el que nosotros tenemos que empezar a aplicar. Miren, dice, a ver, estas niñas han sido oídas por los jueces chilenos. De hecho, si han sido oídas en una oportunidad, tampoco es necesario, dice, que sean oídas ante la Cávama, fueron oídas, bueno, está bien, fueron oídas. Dice, lo que ocurre, en eso el Estado ha cumplido, las escucho, pero lo que pasa es que estas niñas dijeron a los jueces que ellas querían vivir con su mamá y los jueces resolvieron diciendo que no era conveniente para ellas vivir con la mamá, sino con el papá. Y no le explican a las niñas si no han tenido debidamente en cuenta su opinión porque no le dan cuenta de por qué no han tenido en cuenta su opinión cuando resuelven. ¿Se dan cuenta? Entonces habla de tener debidamente en cuenta al niño. Ahora, ¿qué normativa aplica la Corte Interamericana? Porque, claro, la Corte Interamericana, que la intérprete autorizada, la intérprete última de la Convención Americana de Derechos Humanos, no de la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, ella está autorizada, el intérprete autorizado de esa convención. Entonces, miren lo que dijo, a ver, estos niños fueron escuchados en el marzo de la normativa regional teniendo en cuenta el artículo 8.1 de la Convención Americana, ¿no? Porque no es sólo aplicable a los adultos la garantía de que todos tenemos que tener nuestro día ante el tribunal, es decir, ser oídos por el tribunal, participar a la bilateralidad, no es sólo para los adultos. Dice, esto también es para los niños. A ver, estas niñas no han sido escuchadas. Pareciera que, así en apariencia, se cumplió con el 8.1 de la Convención Americana. Dice, pero a ver, para saber si se trata de niñas, y teniendo en cuenta que se trata de niñas, hay un Tratado de Derechos Humanos Especial sobre Niños que se ha hecho en Naciones Unidas, que tiene un artículo, el artículo 12, que se refiere al derecho de los niños a participar en un proceso judicial, administrativo, todo lo que ustedes ya dicen, saben que dice el artículo 12. Dice, pero además, dice, este artículo 12 ha sido interpretado por el Comité de los Derechos del Niño en la Observación General, y allí dice, entonces, fíjense qué interesante y qué sencillo, una vez que nos habituamos, qué sencillo, dice, voy a aplicar e interpretar el artículo 8.1 de la Convención que me toca, que es la americana, ¿no? Pero la voy a interpretar a la luz del Tratado Especializado sobre Derechos del Niño, que es la Convención sobre los Derechos del Niño. Y además, como el Comité, que es el intérprete autorizado de este tratado, también ha emitido una observación general interpretativa, que es la número 12 sobre el artículo 12, recurro a la observación general número 12. Y si ustedes leen el caso Atalarrifo, que se los recomiendo porque es un caso muy interesante sobre discriminación estructural, van a ver que en notas al pie están todos los párrafos de la Observación General número 12. ¿Ven? Es lindo, es un trabajo interesante, ¿no? Porque no tiene complicación alguna, pero en un momento, porque además tengan en cuenta otra cosa muy importante para nuestro nuevo Código Civil, dejó de ser ese Código Estable. Es un código ahora de interpretación dinámica. ¿Por qué? Porque el derecho internacional de los derechos humanos se caracteriza por ser de interpretación dinámica. ¿Por qué? Porque lo interpretan estos comités y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la Convención Americana. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Continuamente se está modificando. Ustedes cuando interpretan la Convención Americana de Derechos Humanos no les ocurre leer solamente el pacto de San José José Rija. La leen como a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Más, nuestra Corte Nacional lo recuerda permanentemente eso. En un fallo que se llama Rodríguez Báez, la Consejería del Tito Argentino, Sociedades y Perjuicios, allí van a encontrar como una clase de control de convencionalidad y oficio y control de constitucionalidad. La Corte lo explica muy bien, dice a ver, la Convención Americana hay que interpretarla a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana porque la jurisprudencia de la Corte Interamericana tiene valor, escuchen esto, de norma interpretada. Tiene valor de norma interpretada. Entonces, cada vez que se aplica un artículo de la Corte Interamericana, nosotros debemos conocer cuál es la jurisprudencia de la Corte Interamericana que es su intérprete última. ¿Por qué estoy haciendo este rodeo? Porque voy a empezar a hablar de Constitución, no a partir de lo que a mí me parece. Le voy a contar lo que ha dicho la Corte Interamericana sobre este asunto. Porque ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Que la Convención Americana de Derechos Humanos tiene jerarquía constitucional. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando uno ratifica un Estado y más sea un tratado y cuando vengo a la jerarquía constitucional, uno de los compromisos que asume como Estado es adecuar su legislación y sus prácticas. Dentro de las prácticas piensen ustedes que ya sea la interpretación judicial. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener en cuenta cuando tenemos que resolver un asunto, cuando tenemos que legislar, cuando tenemos que adoptar una decisión administrativa, eso lo ha dicho la Corte Interamericana. Y también nuestra Corte Nacional desde el caso Maceo hasta la actualidad, Maceo en el 2007 que adoptó el control de convencionalidad. Entonces, nosotros tenemos que, cuando hagamos el análisis de qué es lo que dice, qué significa concepción en el Código Civil, tendremos presente que el Código Civil, en gran parte, van a ver por ejemplo en el capítulo de derechos personalísimos, que es la bajada a la norma local en materia de derechos civil y comercial de esa protección de los tratados y de la Constitución. Es la bajada, después del Código del Código Civil. Entonces, todo es la bajada de esos grandes principios. Entonces, la Corte Interamericana, en un caso que resolvió en el 2012, justamente se había planteado una cuestión relacionada con qué se entiende por concepción. Un caso que se llama Artavia Murillo. Artavia Murillo contra Costa Rica. Les agrego otra cuestión a tener en cuenta. Si la Corte Interamericana haya condenado en este caso a Costa Rica, no significa que eso lo rige para nosotros a la hora de interpretar, de analizar y de resolver. Rige igual porque yo les dije antes que qué valor tenía la jurisprudencia de la Corte, de norma interpretada. Es decir, la norma se entiende conforme ha sido interpretada por la Corte Interamericana en su jurisprudencia. Después vuelvo al dinamismo, que no me quiero olvidar. Entonces, a ver, si tiene valor de norma interpretada lo que se resuelva ya sea para Chile, para Argentina, para Costa Rica, yo tengo que tener en cuenta en la actualidad que el artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que se refiere precisamente a la protección de la persona humana, a veces tenía en cuenta para yo al menos ponerme a pensar y resolver. Porque vieron que este código que dice que es para que resolvamos asuntos a la luz de él, ¿no? Es para resolver, está para resolver casos, dice el artículo. Esos tres artículos que son de oro, los tres artículos iniciales, dice, los casos que este código rigen deben ser resueltos. Miren, empieza hablando ya de eso. Este código es para los casos que tienen que ser resueltos. Dice, los casos que este código rigen deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables conforme a la Constitución y a los tratados de derechos humanos en los que la Argentina sea parte. A tal efecto se te da en cuenta la finalidad de la norma, igual que los tratados. Los usos prácticas y costumbres son vinculables. Artículo 2. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, es decir, objeto y fin, leyes análogas, disposiciones que crucen de los tratados de derechos humanos, principios, valores, de modo coherente con todo el ordenamiento jurídico. Estamos haciendo todo este rodeo para llegar a concepción. Entonces, los fallos que se dicen aún para otros países, importa que los conozcamos, porque tienen el, cuando yo leo el artículo 4.1, dice lo que la Corte como intérprete última del 4.1 ha dicho que dice. Y en ese momento, en Artavia Murillo en el año 2012, la Corte resuelve esta cuestión de qué debemos entender por concepción. Lo que el problema era sobre fertilización in vitro y había un decreto reglamentario del Poder Ejecutivo que había sido decretado y constitucional por la Corte de Costa Rica. Entonces llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana dice, bueno, yo voy a hacer, en la Corte de Costa Rica ha hecho control de convencionalidad. Y al hacer el control de convencionalidad dijo que efectivamente era inconstitucional, bueno, yo ahora voy a hacer, anticonvencional, yo ahora voy a hacer mi análisis sobre la cuestión y voy a decir lo que tenga que decir sobre de qué significa la palabra concepción en la Convención Americana de Derechos Humanos. Y eso hace, y eso es lo que vamos a hablar ahora en un instante, yo lo que quiero, por supuesto que no digo que esa sea la interpretación o no, digo que a la luz de nuestro Código Civil y teniendo en cuenta la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en el caso de Arcavia Murillo, y teniendo en cuenta que la Convención Americana de Derechos Humanos tiene jerarquía constitucional y considerando que allí está resuelta esta cuestión, tenemos que tenerla en cuenta por qué razón, porque nosotros tenemos que aplicar la Convención Americana y conocer su jurisprudencia. No es que podemos resolver y decir que concepción es lo que nos parece a nosotros. ¿Por qué? Porque cuando se ratifica un tratado, el Estado, si no adecua su legislación y sus prácticas, incurre en responsabilidad internacional. ¿Qué es lo que le ha pasado a Costa Rica? Costa Rica hizo su interpretación, que la Corte dice sí, hizo su interpretación. Ahora, eso no significa que nosotros no hagamos la última interpretación y que en el caso de que consideremos que esa no es la interpretación adecuada, Costa Rica haya incurrido en responsabilidad internacional. Y de hecho es lo que resuelve. Y de hecho es lo que resuelve en este caso. Lo que vamos a ver ahora es qué es para la Corte Interamericana de Derechos Humanos concepción. Lo que quería decirles por relación al dinamismo es que este asunto de que cuando resolvemos tenemos que resolver y interpretar la normativa de nuestro Código Civil y Comercial teniendo en cuenta los tratados de derechos humanos que son interpretados en forma permanente por los comités y por la Corte, le otorga al Código un dinamismo sin fin. Tengan en cuenta que por ejemplo los comités de los tratados de Naciones Unidas, no ha ocurrido con el del niño, pero el comité más importante que es el Comité de Derechos Humanos que interpreta al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ya ha dejado sin efecto alguna observación general para hacer otra posterior sobre el mismo asunto que había sido interpretado años atrás. ¿Comprenden? Entonces, por ejemplo en materia de responsabilidad penal juvenil, recuerdo que cuando se sancionó la ley provincial, cuando nosotros generamos el sistema de responsabilidad penal juvenil conforme al sistema acusatorio, en ese momento la observación general que teníamos en cuenta era la número 14 del Comité de Derechos Humanos, donde decía que por lo menos el niño tiene las mismas garantías que el adulto en el proceso, por lo menos decía, pero ahora ya se ha dejado sin efecto esta observación general porque hay una superadora que es la observación general número 32. Entonces, en materia de responsabilidad penal juvenil, seguiría aplicando la opinión constitucional de 17, pero ya lo puedo seguir aplicando teniendo en cuenta para interpretar las garantías de un proceso penal de un niño, la observación general K-14, que interpreta el Pacto Internacional de Derechos Políticos, ¿me entiende la idea? Entonces, es un permanente dinamismo del que queda imbuido nuestra legislación civil comercial ante esta interpretación a la luz de los tratados de derechos humanos. ¿Logré transmitirles la idea? ¿Sí? Y es muy interesante porque esto de oír al niño, cómo oír al niño, generalmente en cada fallo de la corte va agregando un elemento nuevo, entonces, por eso se los recomiendo, además que son, ya les digo, de fácil lectura. Fíjense ustedes, por ejemplo, concepción, artículo 19, que lo vamos a trabajar con el código, así lo aprendo también. El código, el artículo 19, vamos a pensarlo con el 20 y con el 21, van a ver que a la luz de lo que vamos a ver ahora vamos dando respuesta, al menos desde esa mirada, a lo que debería entenderse por convención, en nuestro sistema regional de protección de derechos humanos, porque también ustedes tengan en cuenta que nuestro código civil, sobre todo en esta primera parte, ya es como si fuera el, vieron que se habla de sistema de protección de derechos humanos regional, sistema de protección de derechos humanos universal, es que el código también forma parte de nuestro sistema ahora de protección de derechos humanos local. ¡Qué duda acá! Además, otra de las cuestiones, miren, persona humana, como dijo la corte en Capodónico, con Beriaco, allá por el normal, por el 2000, dijo que la persona humana era el centro y el eje de todo el derecho, es decir, todo el derecho está para servir a la persona humana y a su dignidad. Y luego lo volvió a repetir, pero con relación al tema de su prioridad sobre el interés empresario, en el caso Bisotti, también en el 2005, fallos que les recomiendo porque han sido señeros, luego, bueno, hay muchos, hay torrillos, en Cozum, todos que están interpretados a la luz de esta documentación, ¿tengan esos palitos de la costa? Hay lo que robinó a Lerga y van a ver que están a través, llenos plagados de observaciones generales, de estas observaciones generales, estos comités, qué son, qué son eso, son el artículo del tratado interpretado por lo que se llama interpretado autorizado. El interpretado autorizado, cada tratado tiene su comité que lo interpreta. Y los tratados del sistema de protección regional americano tienen a la Corte Interamericana y a la Comisión Interamericana. La Corte Interamericana dicta sentencias y dicta opiniones consultivas. Y es en materia de infancia la relevancia que tiene para el sistema la opinión consultiva 17-2002. Esto es en materia de infancia, en materia de toda esta parte, son muy importantes. Porque al menos todo este capítulo que ustedes van a ir viendo, yo, es el primer día, pero van a ver cuando vengan al resto de los profesores. ¿Cómo lo van a tener ustedes? Con la Convención de Derecho del Niño y los comités. Y la Corte Interamericana, que hay varios fallos para mencionar. Por ejemplo, en materia de adopción, el fallo fornerón, guarda, plazo razonable. ¿Qué es plazo razonable en esta materia? Interpretado a la luz de los de la Convención de Derecho del Niño. No son tantos. Miren, en realidad, para nuestra cuestión, Arcadiel Murillo, fornerón, furgán... Bueno, artículo 19 dice, La existencia de la persona humana comienza con la concepción. ¿Qué es concepción? Después, el 21 dice, Los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer, teniendo en cuenta las técnicas de fertilización médicamente asistida, y luego el 561, que también se refiere al consentimiento para procrear en fertilización asistida, dice que es revocable mientras no se haya producido la concepción de la persona, o la implantación del embrión, antes decía en la mujer, y ahora le tacharon en la mujer. Y no fue porque sí que le tacharon en la mujer. Porque algunos entienden, yo he escuchado por ahí que dicen de la implantación en la mujer, la implantación se refiere a la implantación en el útero de la mujer, al momento que la Corte dice que es el momento del embarazo, que coincide con el de la concepción. Vemos, así de paso, como yo me he sacado un trabajito, pero en una revista, lo comparto con ustedes para que estudiamos el razonamiento. ¿Cómo debe interpretarse el término concepción? Llegamos a la literatura médica, y vamos a tener en cuenta dos etapas, la secundación y la concepción. Dice, para analizar qué significa concepción, vamos a tener en cuenta dos etapas. La etapa de la secundación y la etapa de la implantación. Implantación. Y acá nos dice que usted está refiriendo con esto de implantación a la fertilización unito. Está refiriendo a la implantación en el útero de la mujer, con usted se hace hace el estudio, y ahí le sale que ya tenemos esta, ¿cómo es? ¿Cómo es? Esta es la señal de que el niño se ha abrochado en el progútero. La concepción es el momento de que el marzo, y esa es la concepción. Dice, porque es cierto, el niño en el río ya tenía todo para desarrollar, el perro que ese río no se hubiera abrochado, perdón, no se haya abrochado, pero no se hubiera tomado sin duda al mercado en el imperio de la mujer. Difícilmente podría llegar a plástico. Porque es precisamente en su comunicación con la mujer, con el cuerpo de la mujer, que el embrión puede seguir desarrollándose si no es impensado. Dice, de hecho, hay muchos embriones en el cuerpo de la mujer, que ni siquiera nos enteramos que han estado allí, porque como no se han prendido, es decir, como no nos hemos embarazado, se han ido y no nos hemos enterado. Lo dice la corte, no nos lo hubiéramos enterado. Porque, claro, no podían alimentarse, no podían interactuar con la mujer, y por lo tanto no podían llegar a ningún término. Dice, la concepción del embarazo era un hecho de la mujer. Y la relación es de la mujer y ese niño, que es lo que le permite al niño llegar a eso, con palabras. Imagínense la corte de la orilla, abrochar, y una vez las cosas. No, eso no dice. Pero yo seleccioné las partes, las podemos compartir, después ustedes lo miran. Y van a ver, qué sencillito. A ver, vamos a aliviar. Primeramente en este trabajo yo explicaba todo esto que le hablábamos. Vea. Dice por aquí. Miren, invita a Costa Rica. Dice, esta corte es la intérprete de un estima de la Convención, por lo cual estima relevante precisar lo pertinente respecto del alcance del derecho a la ley. Este tribunal va a analizar si la interpretación de la Convención que hizo el Tribunal Superior de Costa Rica es admisible a la luz del tratado. Teniendo en cuenta las fuentes del derecho internacional pertinentes, les recomiendo el fallo porque hace una recorrida por todo el derecho internacional, fallos de los interiores, tribunales de todos los estados, legislación de todos los estados. Van a aprender muchísimo. Después cada cual hará lo que les plazca. Pero, vale la pena, ¿eh? Entonces, después dice, a tablas de pichos, a tablas de pichos, miren, para que no, si no quieren anotar, yo tengo una página que quizás ustedes conozcan, la gente de familia lo conocen, que es mi apellido, y yo subo allí materiales, y en docencia, yo voy a poner el curso de hoy, y les trago allí todo lo que vamos a ir viendo. Entonces, les pongo a tablas de pichos, pero que son los cursos y se los paso al de otro, ¿eh? Me pongo dos y las pichos, y no. Entonces, bueno, a tablas muy bien, después lo van a saber como... Bueno, miren, dice, si uno lo aplicó mutatis mutatis, dice cómo va a interpretar, dice, yo voy a interpretar, como ya lo dice Campo al Bolonero, como lo hace siempre, voy a interpretar el tratado, teniendo en cuenta el artículo 31, de la Convención de Viena, que es lo que se usa para interpretar tratados. Entonces, dice, voy a tener en cuenta la buena fe, por supuesto, voy a tener en cuenta primero el sentido corriente de los términos, cuando uno analiza una norma, lo primero que tiene en cuenta es la interpretación literal, el sentido corriente de los términos. Dice, después voy a tener en cuenta también el objeto y fin, voy a hacer una interpretación evolutiva, dice, en este marco, a continuación, y resumen, dice, voy a hacer la interpretación conforme al sentido corriente de los términos, voy a hacer una interpretación sistemática histórica, evolutiva y teniendo en cuenta el derecho, nos cuenta qué es lo que va a ser, el objeto y fin del tratado. Bueno, explicado esto, es interesante, constitucional consideró que la concepción sería el momento en que se fecunda el óvulo, cuando se fecunda el óvulo y el espermatozón. La Corte consideró esto y asumió que a partir de ese momento existía una persona titular del derecho a la vida. ¿Qué es lo que se interpretó? ¿Qué es lo que se ha interpretado? ¿Qué es lo que se ha interpretado? Dice, destaca en este asunto la incidencia que tiene la fertilización in vitro. ¿Por qué? Porque nos permite ver los dos momentos en forma separada con más claridad. Dice así, en efecto la CIR refleja que puede pasar un tiempo entre la unión del óvulo y el espermatozoide, es decir, la fecundación y la implantación. En la fertilización in vitro se hace in vitro la fecundación. Luego se coloca en el cuerpo de la mujer y luego se implantará o no. Y a veces se colocan muchos para que luego se implanten unas fotos. O ninguno. Entonces dice, por tal razón la definición de concepción que tenían los redactores de la Convención Americana ha cambiado. Claro, los que realizaron la Convención Americana no tuvieron en cuenta la existencia de las fertilizaciones médicamente asistidas, menos de las FIB. Antes de las FIB no se contemplaba científicamente la posibilidad de realizar fertilizaciones fuera del cuerpo de la mujer. Dice, seguidamente señalo dos interpretaciones de la palabra, del término concepción, en el contexto científico. Una corriente entiende concepción como el momento de encuentro o fecundación del óvulo y del espermatozoide. De la fecundación se genera la creación del cigoto, una nueva célula a partir de los dos. Cierta prueba científica considera al cigoto como un organismo humano que alberga las instrucciones necesarias para el desarrollo del embrión. Otra corriente entiende concepción como el momento de implantación del óvulo fecundado en el útero. Lo anterior, debido a que la implantación del óvulo fecundado en el útero materno faculta la conexión de esta nueva célula, el cigoto, resultante de la unión del óvulo con el espermatozoide, faculta la conexión con el sistema circulatorio materno que le permite acceder a todas las hormonas y otros elementos necesarios para el desarrollo del embrión. Eso dice la Corte Interamericana. En los párrafos siguientes, cita a los peritos, no, en los párrafos siguientes la Corte puntualiza las definiciones de la Real Academia, de los términos concepción, concebida y secundar, observando que mantiene casi por completo en la actualidad las definiciones que tenía en aquel momento, que es secundación y que es concepción, según el diccionario de la Real Academia. Dice, cuando se firmó la convención, la Real Academia de la Lengua Española definía concepción como la acción y el efecto de concebir, y concebir significa quedar preñada la hembra. Quedar embarazada la mujer. Y secundar, y secundar, y dice el diccionario, comunirse el elemento reproductor masculino al femenino para dar origen al nuevo ser, es decir, la unión del espermatozoide con el óvulo para dar origen al nuevo ser. Por su claridad, seguidamente se mencionan las expresiones del aperito C, que es una de las peritos que actúan de la Corte Interamericana. Y fíjense, me parece muy importante este trono, al menos para él. La solución del paso. Dice, una mujer ha concebido cuando el embrión se ha implantado en su útero. La palabra concepción hace referencia explícita a la preñez o gestación que comienza con la implantación del embrión, ya que la concepción o gestación es un evento de la mujer, no del embrión. Ella se embaraza. Solo hay evidencia de la presencia de un embrión cuando éste se ha unido celularmente a la mujer. Y las señales químicas de este evento pueden ser identificadas en los fluidos de la mujer a través de esta señal que corresponde a una hormona llamada gonadotropina coriónica. Y lo más precoz que puede ser detectada después de la fecundación con el embrión ya implantado en el endometrio, que es el útero. Y es el embrión ya implantado en nuestro útero, en el endometrio. Eso dice, dice la conciencia. Hay otros peritos, también los suyo. Después cita acá otro perito. Voy a breve, dice. Dice, sobre la controversia respecto del momento en que comienza la vida, si bien la Corte coincide con tribunales internacionales y nacionales en el sentido de que no existe una definición consensuada sobre el juicio de la vida. No existe una definición consensuada sobre el juicio de la vida. Dice, para la Corte es claro que hay concepciones que ven en los óvulos sepultados una vida humana plena. Algunos de esos planteamientos pueden ser asociados a concepciones que le confieren ciertos atributos metafísicos a los embriones. Estas concepciones no pueden justificar que se otorgue prevalencia a ciertos tipos de literatura científica o a la hora de interpretar el alcance del derecho a la vida consagrado en la Convención Americana. ¿Por qué se implicaría imponer un tipo de creencias específicas a otras personas que no las comparten? Sin embargo, el Tribunal señala que es procedente de definir, de acuerdo con la Convención Americana, cómo debe interpretarse el término concepción. A esos fines, la Corte afirma que la prueba científica coincide en diferenciar dos momentos complementarios y esenciales en el desarrollo del embrión, la fecultación y la implantación. Respecto de la implantación, el Tribunal observa que sólo al cumplirse el segundo momento se cierra el ciclo que permite entender que existe concepción. Pusiendo en cuenta la prueba científica presentada por las partes, el Tribunal verifica que si bien al ser secundado el óvulo se da paso a una célula diferente, que es el cigoto, esa cosa es muy importante porque es cuando veamos el tema impersonalísimo de la prohibición de las terapias génicas en el embrión, van a ver que tiene relación con ese asunto. Y se tribuna lo observa que sólo al cumplirse ese segundo momento se cierra el ciclo que permite entender la concepción. Teniendo en cuenta la prueba científica presentada por las partes en el presente caso, el Tribunal constata que si bien al ser secundado el óvulo se da paso a una célula diferente y con información genética, no lo niega, información genética suficiente para el posible desarrollo de un ser humano, información genética, está allí ya, nuestro adeancio, adeancio, genoma. Lo cierto es que si dicho embrión no se implanta en el cuerpo de la mujer, sus posibilidades de desarrollo son nulas. Si un embrión nunca logró implantarse en el útero no podría desarrollarse, pues no recibiría los nutrientes necesarios ni estaría en un ambiente adecuado para su desarrollo. Por eso el término concepción no puede ser comprendido como un momento o proceso excluyente del cuerpo de la mujer. El embrión no tiene ninguna posibilidad de supervivencia si la implantación en el endometrio no ocurre. Prueba de lo anterior es que solo es posible establecer si se ha producido o no un embarazo una vez que se ha implantado el óvulo secundado en el útero al producirse la hormona denominada gonotratropina coliónica, que solo es detectable en la mujer que tiene un embrión unido a su endometrio. Bueno, antes de esto es imposible determinar si en el interior del cuerpo ocurrió la unión entre el óvulo y el espermatozoide, si esta unión se perdió antes de implantarse. Asimismo fue señalado que al momento de redactarse en el artículo 4, el diccionario de la Real Academia diferenciaba entre lo que era secundación como un momento y la concepción, entendiendo por concepción, como implantación. Es el momento del embarazo. Bueno, hay algunas cosas más que podía leárselo. Básicamente, el espacio es largo porque la Corte hace no solo la interpretación literal, sino hace la histórica, la sistemática, la evolutiva, es decir, todas las interpretaciones y agrega mucha más información. Eso que yo le he dicho es muy poco, pero son unas ideas centrales que van a desarrollar con la Corte de la Corte de la América. Por eso, arroja alguna luz sobre qué es esto de la concepción y la implantación. Eso va a permitir a ustedes entender por qué en algunos casos se eliminó implantación en la mujer, en otros que no, pero en algunos se eliminó implantación en la mujer. Claro, hay que desarmar la confusión entre qué es esto de implantación. La implantación se recibe al momento, como yo le digo, que el embrión se abrocha a la mujer y el cuerpo de la mujer da cuenta de que ha llegado y que hay que ocuparse de él, hay que darle de alimentar para que se desarrolle. Si no, si no se pierde directamente, se pierde su poder y a veces ni nos enteramos que es el embrión. Entonces, eso es lo que dice la Corte Interamericana. Nos importa y nos importa porque ustedes fíjense que este caso de Costa Rica llegó a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana resolvió de esa manera. Tiene una cuestión relacionada con la personalización y la Corte Interamericana había... Perdón, Costa Rica había considerado que era inconstitucional, que era contraria a la práctica de la CIR, era contraria al artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Luego, si ven el fallo, van a ver que aquí explica lo que significa en general. El artículo 4.1 dice que sí que se protege la vida humana desde el momento de la concepción en general. Y luego la Corte Interamericana implica que en general pero que existe en excepción. Y luego, le invito a leerlo porque vale la pena para entender tan delicada cuestión y a partir de ahí opinar, pero ya con conceptos jurídicos un poco más afinados. Bueno, esto con relación al capítulo inicial de la obra. Luego, la parte que a mí me ha tocado, la verdad, son todas novedades, porque el capítulo siguiente, o capítulo en mano, está relacionado con capacidad, la capacidad de derechos, ya sabemos nosotros qué, la aptitud para ser titular de derechos y deberes, como dice la terminología de la CUR, de la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos, y la capacidad de ejercicio, que es a lo que sabíamos llamar la capacidad de hecho. En esto de la capacidad de ejercicio, ha desempeñado un rol muy importante la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en ese momento tiene jerarquía constitucional en el Estado. A mí no lo tuvo desde el 2006 hasta el año pasado, desde el 2002, en que el Estado la ratificó hasta el año pasado, pero ahora tiene jerarquía constitucional. De todos modos, también tengo que decirles que el Código Civil no cumple estrictamente con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero lo que propone esta Convención es francamente muy ambicioso. Y es difícil interpretar esta parte de la norma cuando la lean, porque se ha hecho lo que, es decir, hemos conseguido lo que hemos podido conseguir. Es muy difícil comprender, teniendo en cuenta la estructura social actual, es decir, el Estado de nuestra cultura, entenderlo con la Convención nos propone. La Convención propone un paradigma francamente que está en las antípodas de lo que nosotros entendemos por curatela, por persona con discapacidad, por incapaz, por empezar, no ha hecho la Convención de los Derechos de los Derechos de los Niños, tampoco habla de un incapaz, y mucho menos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad no se permitiría utilizar la palabra incapaz para referirse a una persona, porque la verdad, el derecho no necesita a la persona incapaz. Perfectamente se podría haber regulado lo del niño por nacer, lo del niño adolescente, lo del niño menor de edad, lo de las personas con discapacidad que necesitan un representante porque no pueden comunicarse absolutamente, sin referirnos a ellas como personas incapaces. Son categorías que, perfectamente, no encuadran en la teoría del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, donde no van a encontrar ustedes esta terminología en la actualidad, en ningún lugar, no la van a encontrar. De todos modos, el Código ha hecho un esfuerzo enorme por arrimarse y creo que vamos a poder interpretarlo bien porque la declaración de incapacidad, como nosotros entendíamos, queda para los casos de que es absolutamente imposible para la persona conectarse con el exterior, expresar su voluntad de algún modo. Agotadas, por supuesto, todos los medios, incluso los tecnológicos, para comunicarse, queda para los casos de estado de coma. Si no, no se amerita la aplicación de la declaración de incapacidad porque lo que existe son las categorías de las personas con capacidades restringidas y la figura nueva que es el sistema de apoyos. Entonces, nos referimos a la capacidad de ejercicio como la capacidad de... Es nuestra misma capacidad de Derecho, que también se llama capacidad de ejercicio. Dice, toda persona puede ejercer por sí misma. La capacidad de ejercicio es fundamental porque es la capacidad de uno ejercer por sí sus derechos. Las personas con discapacidad de declaración incapaces decían, ¿qué le importa a mí ser titular de Derecho si no puedo ejercerlo? La que realmente cuenta a la hora de vivir una vida digna es la capacidad de ejercicio, por la que hay que luchar es por la capacidad de ejercicio, que es que yo actúo mis derechos. Yo lo que ejercito, verán que toda la parte relacionada con personas con capacidad restringida insiste en los apoyos para que las personas aumenten su autonomía para ejercer por sí sus derechos. Y ahí aparece la figura del apoyo. Para los casos extremos el jurador. Para los casos extremos el jurador. Entonces, esa insistencia en esto de... Es decir, ¿para qué se piensan estas instituciones hoy? Hoy se piensan para que la persona... Es decir, no con la declaración judicial las coloco en el punto que están y las protejo como yo considero que debo protegerlas. No. Dice una resolución para potenciar su autonomía y que puedan más. Por eso es que yo voy a tener que revisar mínimo cada tres años esas sentencias que dicto. ¿Por qué las tengo que revisar? Porque como el apoyo es precisamente para fortalecer la actitud de tomar decisiones de las personas con discapacidad espero que cuando haga la revisión de la sentencia a los tres años me voy a encontrar con que han aumentado los grados de autonomía de la persona. Por eso cuando lean esta legislación van a encontrar la palabra autonomía muy reiterada. A pesar de que el código no cumple. ¿Por qué digo yo que el código no cumple con el tratado? Porque la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que regula este tema de la capacidad de ejercicio tiene su comité, que es el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Y el artículo 12, que es el artículo clave, que es el que nos ha hecho hacer todas estas reformas para adecuar nuestra legislación al artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño ha sido interpretado por la Observación General Número 1 del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad que deben leer para comprender estos nuevos institutos. Si no es muy difícil entenderlos, o se corre el riesgo de desnaturalizarlos, de dar una interpretación a la luz del viejo paradigma, porque acá sí se trata de cambio de paradigma. La Convención en realidad lo que pretende es un cambio de la sociedad, un cambio cultural. Ese cambio cultural no se ha hecho. Entonces, nosotros corremos el riesgo desde la estructura social actual a hacer una interpretación de estas nuevas figuras desnaturalizándolas. Por eso se debe leer la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el artículo 3 y el artículo 12, el artículo 3 son los principios generales, y el artículo que se refiere a capacidad de ejercicio y al sistema de apoyo, que es el que acá parece regulado como novedad en nuestro sistema. Entonces, las personas con discapacidad, con generación constitucional en nuestro sistema, interpretado por el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la Observación General 1. Y además, como ya nos ha supervisado, a pesar de que es una convención nueva, nosotros de hecho le mandamos nuestro informe diciendo todo lo que habíamos hecho en materia de legislación y prácticas, y el Comité nos respondió. Cuando el Comité nos responde, nosotros estábamos en plena elaboración de la reforma de nuestro derecho civil y comercial. Entonces, ¿qué nos dice el Comité? Dicen, miren, no hagas aquí por este camino, se puede evitar más de las reformitas más. Dicen, miren, el Comité le dice a la Argentina, dice, sigan en cuenta los trabajos, para que vengan la relevancia que tiene esto. La Comité de la Americana de Derechos Humanos ya aplicó esta convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. En dos casos, en Fuglán, donde coordena a la Argentina, Fuglán y familiares contra Argentina, y en este caso de Costa Rica, porque resuelve el caso de las parejas que se ven privadas de la fertilización in vitro en Costa Rica, a raíz de esta declaración de inconstitucionalidad, a la luz de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Porque considera que son personas que no son comprendidas y se le erigen barreras sociales, discriminándolas respecto de otras parejas que sí tienen derecho a integrar a una familia y a tener a sus hijos cuando existe la técnica en el momento. Le aplica, para resolver a Octavia Murillo, la legislación que aplica la Corte Interamericana de Derechos Humanos para las parejas que están esperando su práctica de fertilización in vitro, aplica la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Eso fue muy novedoso también, muy novedoso. Y considerando a las personas que están reclamando en Costa Rica en el momento que reclamaban, poder utilizar la práctica, las encuadra precisamente y se padecen la discriminación que se haya prevista en la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y habla de las barreras estructurales y de todas estas cuestiones no nos deja que pase en nuestra cabeza para nuevas ideas porque uno está en el mundo desde determinada perspectiva y desde determinado enfoque porque ha sido socializado así. Yo imagino que en 17 años dentro de la Facultad de Derecho, Derecho Civil, parte general, me dice que las personas se dividen en capaces e incapaces y yo anduve toda mi vida como abogada, como jurista diciendo que es así, que en el mundo de capaces sí hay incapaces, y que hay capacidad de hechos e incapacidad de derechos. Y lo repetí hasta el cansancio y estoy armada así. Entonces, hay que desarmar todo eso para volver a pensarse de un modo completamente diferente porque si no, no vamos a terminar ni con la discriminación ni con nada porque no hay lugar en nuestra cabeza. Nuestra cabeza está estructurada con 15 columnas ahí y arma todo sobre esas columnas. Por eso me decía, vean los principios generales del artículo 3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad porque son las columnas para comprender qué es lo que quiere el tratado. Si no, no se entiende nada. Es una sociedad muy distinta a la que todavía tenemos, pero damos grandes pasos entrenándonos en estas instituciones nuevas que el Código ha tenido el coraje de incorporar. De todos modos, ya les digo, miren lo que les dijo el Comité. Nosotros creemos que hemos dado un paso enorme y el Comité nos dice. El Comité expresa su máxima preocupación por las inconsistencias observadas, dice, también en los proyectos de ley en la actual tramitación en el Estado que se continúa basando en el modelo sustitutivo de la voluntad. Modelo sustitutivo que significa que se sustituye a la persona en la toma de decisiones por otra persona. Entonces, la verdad, decir que esa persona goza efectivamente de los derechos humanos es algo vacío para la persona con discapacidad. Porque habla el curador, no habla ella, actúa el curador, habla ella. No tiene poder alguno, es empoderada absolutamente. Entonces dice, se continúa basando en la curatela de hecho su modelo sustitutivo de la voluntad de la persona. En clara contradicción con el artículo 12 de la Convención, les preocupa también, también les preocupa la capacidad restringida porque no es lo que ocurría. Allá teníamos la Convención, entonces queríamos dar pasos, entonces empezamos con lo de la capacidad residual, ¿se acuerdan de todo eso? La capacidad restringida, pero claro, la Convención es la justicia. No, dice, si se le preocupa la resistencia por parte de los operadores judiciales, es decir, la resistencia nuestra, de los jueces, para poner en cuenta la normativa que establece límites a su discrecionalidad judicial para restringir la capacidad. Dice, claro, los jueces son reacios, se resisten, ¿no? Ellos quieren seguir limitando, no entiende que le estamos imponiendo restricciones a su capacidad para limitar las capacidades de las personas con discapacidad, que de hecho lo hacemos. Nosotros ahora la sentencia de capacidad para las personas con capacidad restringida, ¿sabes? le designamos un apoyo. Pero verán ahora, cuando dice lo sistematísimo, lo mejor, lo de los espacios, lo de los espacios, lo de los espacios, lo de los espacios, el Estado, hay la inmediata revisión de toda su legislación que se basa en la sustitución en la toma de decisiones. Cuando les digo sustitución, ustedes me siguen, ¿no? Sustitución, sustitución, de la persona en la capacidad de ejercicio en el ejercicio de sus derechos. Y si al mismo tiempo lo insta a que tome medidas para adoptar leyes y políticas por las que se reemplace el régimen de sustitución en la adopción de decisiones, acá viene la manera, por el apoyo en la toma de decisiones. Es lo que tenemos nosotros en nuestros artículos, en este nuevo sistema de apoyo, sistema de apoyo para el ejercicio por sí mismo de la capacidad de la política para las personas con discapacidad. la asistencia para que puedan. Dice, y este sistema respeta la autonomía, la voluntad y las preferencias. Recuerden, la palabra preferencia que la van a encontrar en el Código Civil también. Viene del artículo 2, viene del comité que incite el respeto de las preferencias de la persona con discapacidad. Quizá a usted le parece como jurador que venderlo a casa es un buen negocio y comprar dos departamentitos y alquilarle uno y que él viva en unos departamentos y no en la casa que era tan grande que es una intención bárbara. Pero usted le pregunta a él y la verdad no tiene ganas ni de mudarse de su casa ni de irse a vivir al centro del barrio o departamento porque usted empieza a conversar con él que ese es otro punto. Deben intervenir activamente en principio de inmediación, entrevista con los jueces, entrevistas interdisciplinarias, abogado para que lo asista, abogado para que lo asista, usted empieza a conversar con él y le dice no, pero tiene sus amigos en la cuadra, compra en el almacén de la esquina. Usted pensó esos casos, los vemos todos los días, que eso es la vida misma, no hay que pensar en las tracciones para resolver el camino. A ver qué le pasa a Juan. Juan vive en un barrio, vivió toda la vida ahí, ahí se movió a su chabu, su hermana se fue a España, le quedan los vecinos, los amigos, vive en la casa grande. La verdad no tiene ganas de irse al centro de Perleña, al centro de Andradea, a un departamento y alquilar el otro, porque está como de necesidad más plata porque es la que se le alcanza. Y uno desde el sumerzamiento ya dice, no, le conviene, por eso, las preferencias hay que tenerlas en cuenta. Cuando dice preferencias, es preferencia. El comité le recomienda además la puesta en marcha de talleres de capacitación sobre el modelo de derechos humanos de la discapacidad dirigida a los jueces con la finalidad de que estos adopten el sistema de apoyo en la toma de decisiones en lugar de la tutela y la pura entera. Bueno, el comité expresa su preocupación por las inconsistencias en el proyecto de reforma y modificación del código cívico y comercial ya que observa que la círmula de la interdicción judicial es la declaración de incapacidad. Le cuesta entender a la gente que ha hecho esta convención de gente que está en una órbita distinta quiero que no salta de órbita y nos pasa eso muchas veces en la policía le cae la ficha o le dice ¿cómo lo hizo esto? No le entra a ellos lo de la interdicción judicial porque es con suerte para que declarar incapaz también y llamarlo incapaz eso lo dice ¿por qué necesita al derecho llamarle incapaz en el caso? Si se puede inventar como se creó la incapacidad se puede inventar otra palabra con la que uno circula por el mundo sin esa marca de la identidad negativa de que no puede de que no es capaz ¿cómo decirle ya? Claro que es admitido y no cuando se puede inventar el lado de ustedes incapaz son un incapaz y de eso también la gente me escucha que la gente usa que va a ser un rechazo donde dice como si es ojo simbólico o en eso muchas veces la gente me usa estas palabras relacionadas con la misma zapatillas para entender para decir que hay penos o que ser no tiene que ver en el tiempo tampoco por eso que como me he vivido mi vida en el diablo y hay un diablo no sabe cómo pasa pasa así y descansa y ve distinto se permite uno ver bueno en el diablo que en el diablo no le 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 Gracias. Gracias. Entonces, el sistema de apoyo tenía que, de todos modos, también les cuento, con relación al bien, con relación al bien lo que hicimos fue ahí la medida quedó trabada. ¿Y cómo lo pusimos? Como una salvaguardia. ¿Por qué? Porque van a ver que el 43 dice que el juez tiene que tener cuidado con la influencia indebida de los apoyos. No, uno tiene que tener en cuenta eso. Entonces, tenés que ponerle salvaguardia. Por ejemplo, nosotros la inhibición la utilizábamos con una salvaguardia. ¿Por qué? Lo inhibíamos y en la inhibición decía que la inhibición era los efectos de en el que el caso que efectivamente se quisiera poner del inmueble fuera efectivamente consultado. ¿Eh? Es decir, yo, al estar inhibido, indefectiblemente, cuando salte la inhibición, lo tengo que quitar al tribunal y ahí me aseguro de que va a venir y de que le voy a preguntar. ¿Querés? ¿No querés? Entonces lo redactábamos de este modo y lo usamos. Algo de ese modo, pero al final vos lo inhibís. Digo, no, lo inhibo como salvaguardia al efecto de poder escucharlo efectivamente. ¿Qué pierdo? Claro. Y además me aseguro que lo voy a escuchar, que no me van a vender el inmueble y él no dijo nada porque en realidad ha habido influencia indebida por parte de la persona destinada a su apoyo. Que eso es un temor. Yo, el temor, ¡ay! Erro en esto. Pero tengan en cuenta que no hay que temerle a estas figuras y vamos a tener que empezar animando. Porque el mismo comité está a la expectativa de que es lo que cada estado va haciendo con el sistema de apoyo. Todos estamos aprendiendo unos de otros porque no sabemos todavía coexistir en un plano de igualdad con las personas con discapacidad, sobre todo cognitiva y psicosocial. ¿Entienden? Con una persona con síndrome de Down, con lo que antes llamábamos el tránsito mental, ¿no? La discapacidad intelectual, la discapacidad de orden cognitivo, no sabemos todavía. Entonces, tenemos que aprender, tenemos que generar prácticas, no temerle y, como bien dice ella, ¡atención! El artículo 12 dice, tener cuidado con el conflicto de intereses y la influencia indebida. Y el artículo 43, que regula la figura de los apoyos en nuestro sistema, dice todo esto. El artículo 43 es un artículo muy útil para nuestro trabajo. No, ahorita, ¿eh? ¿Cuáles son los apoyos? En el caso este que les decía, era el vecino. ¿Puede ser un vecino? El apoyo se llama así, es apoyo. ¿Cómo queda el sistema? Queda así, miren. ¿Quiénes son las personas con...? A ver, los incapaces de hecho, la incapacidad de ejercicio. Personas por nacer. Ahora vamos a ver. Niños no son incapaces de ejercicio. Atento que hay una institución que se llama capacidad progresiva y que en todo el código se trasluce la capacidad progresiva. Son niños que van adquiriendo, es decir, son personas que van adquiriendo progresivamente capacidad. Eso es lo que son. ¿No? Pero, bueno, todavía tenemos. Son incapaces de ejercicio. Por supuesto, la persona con nacer necesita un representante para ejercer sus derechos. La persona que no cuenta, acá tienen los dos criterios. Que no cuenta con edad y grado de madurez suficiente, teniendo en cuenta el capítulo que sigue. ¿Sí? Entonces, las personas menores de edad son aquellas que consideramos que teniendo en cuenta su edad y su grado de madurez, todavía no pueden ejercer plenamente todos sus derechos, sino que van adquiriendo autonomía y capacidad progresiva en la medida que cumplen años y que son cada vez más maduras. Por eso las dos pautas, la edad y la madurez, porque puede haber un niño de menor edad, pero mayor madurez. Por eso hay casos en que es el juez el que resuelve si el niño tiene o no edad y madurez para adoptar esa decisión. Y en otros es la ley la que lo establece. Acá la ley, en este capítulo de la sección segunda de persona humana, precisamente que se llama personas menores de edad, dice que es cuáles son los supuestos del código, es decir, lo que presume, lo que presume. Y después dice que también es persona incapaz de ejercicio, la persona declarada incapaz por sentencia judicial, en la extensión dispuesta en esa decisión. Persona declarada incapaz por sentencia judicial. Además de la persona declarada incapaz por sentencia judicial, que son aquellos casos que el artículo 32 dice, vean las palabras, la persona que se encuentre absolutamente, absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y de expresar su voluntad. Para esas personas es la declaración de incapacidad con el curador. Dice, vuelvo, absolutamente imposibilitada de interaccionar, no se imagina a un muchacho con tetraplegia o cuadriplegia, no, no es eso, no estamos refiriendo a otra cosa. Absolutamente imposible la interacción con su entorno y la expresión de su voluntad. Por cualquier modo, medio o formato adecuado. Y que en esos casos el sistema de apoyo resulte ineficaz. Allí el juez puede declarar la incapacidad y designar un curador. Y además de esto, que ya acá no están enunciados, porque no son considerados personas incapaces de ejercicio, las personas con capacidad restringida. Las personas con capacidad restringida, en los principios generales dicen, que la persona tiene derecho a recibir información a través de medios y tecnologías adecuados para su convención. No existe más de esa categoría. No, existe más sordomudo. Exacto, ese es el caso. De hecho, se incorporó con eso, se le pusieron esas palabras, por eso la calificación como absolutamente imposibilitado. Porque el código salió de primera mano de una manera, y después ya mucho no se podía hacer, porque la incapacidad, como es una institución de la parte general, lo atraviesa todo, atraviesa todas las instituciones, y no se podía rehacer el código. La gente que había estado con el tema de la convención, aunque era bastante nueva, había participado ahí. Entonces, se le hacen reformas, y alguna de ellas, por ejemplo, se encuentra absolutamente imposibilitado de interaccionar con el entorno y expresar su voluntad, fue puesto precisamente para que tuviéramos en cuenta que el instituto de la interdicción es el último. ¿Vieron cómo cuando decimos la privación de la libertad es la última y por el más breve posible, más breve plazo? Bueno, acá es la última opción, bueno, y por el tiempo más breve, en el caso de que adquiriera algún grado de autonomía? ¿Por qué? ¿Quizá después? Una pregunta. Por ejemplo, una persona con manzal, en la obra, se puede comunicar conmigo, se puede interactuar, pero por ejemplo, toma un cuchillo al lado del espirro, o sea, no es un asocior, o sea, es un peligro, digamos. Habrá que ver caso por caso, caso por caso, porque no es lo mismo, es que es el caso por caso. No hay de otra manera de resolverlo. Ah, sí, eso le va a pasar, pero también podría encontrarse usted con un juez que no se lo declare. Permítanme, miren, hoy en ese primer encuentro procuremos revisar la ley, porque estoy segura, miren, que cada uno de ustedes se le está ocurriendo en este momento un caso y sería muy rico que los pudiéramos plantear a todos. Pero hoy, quédense con estas ideas, pónganlas a madurar y seguro que van a tener muchas jornadas donde discutir institución por institución porque realmente lo amerita. Lo amerita. Artículo por artículo, tomarlo así y mirar las palabritas y ver por qué ha puesto estas y no otras, por qué este adverbio y no otro, porque ustedes tienen que pensar que el legislador no utiliza las palabras porque sí, azarosamente. Quiere decirnos algo, quiere comunicarnos algo con cada palabra que coloca. Entonces, a ver, tenemos las personas declaradas incapaces a las que se le designa un curador, pero también tenemos las personas con capacidad restringida. Y acá, el artículo 32 también hizo lo que pudo. piensen que no son personas declaradas incapaces, son personas con capacidad restringida, es decir, capacidad de hecho o de ejercicio restringida. ¿Qué dice el 32? Dice, el juez puede restringir la capacidad para determinados actos de una persona mayor de 13 años que padece, vean lo que dice, que padece una adicción, una alteración mental permanente o prolongada de suficiente gravedad siempre que se estime que del ejercicio de su capacidad plena resultaría algún daño. ¿Entienden? A ver, comprende, podría ir para el caso, podría ir, habría que ver con qué apoyos y con qué salvaguardias. salvaguardias, habría que ver, porque ustedes se lo van a tener que proponer al juez también. Y el juez piensa que siempre estas soluciones se adoptan interdisciplinariamente, otro de los principios básicos de la protección. Dice, que pudiera resultar un daño a su persona o a sus bienes. Después dice, en relación con dichos actos, el juez debe designar a él o los apoyos. Piensen que de ahora en más puede ser un curador o más de un curador, un apoyo o más apoyos. Y puede también ser que a la persona le designemos un apoyo o dos apoyos según los temas, quien sean las personas de confianza para esta persona para ejercer sus derechos y también podría combinarse con el curador. Darle para determinados actos designarle un curador. No está exento. Apoyos o le llamamos a las personas que van a hacer sus apoyos. Siempre tienen que ser personas de su confianza. Eso surge del tratado. Siempre porque piensen que hay que evitar conflictos de intereses y influencias indebidas. Entonces, si la persona se propone la mamá como curadora y resulta que se llevan muy mal, que nunca están de acuerdo, más allá de que sea arbitraria la desconfianza que le tiene el hijo. Eso hay que respetarlo. Hay que buscar otro familiar respecto del cual la persona no siente esa desconfianza, aunque sea infundada esa desconfianza. ¿Comprenden? Porque eso es respetar las preferencias de la persona como lo que la persona es, no como si fuera otra cosa. ¿No? Como lo que la persona prefiere desde donde es, no desde donde usted o yo. Prefiere desde él. Entonces, ese tipo de situaciones que generan sufrimiento innecesario no están admitidas por el tratado. Fíjense que estamos hablando siempre de derechos humanos. La base de nuestro trabajo no está solo de derechos humanos. Bueno, entonces, ¿qué hacen estos casos en relación con esos actos que si él ejerciera respecto de ellos la plena capacidad generaría un daño para sí o para sus bienes? Le va a designar él o los apoyos necesarios que prevé el artículo 43 que es el artículo donde explica también el concepto, la función, los objetivos de la institución del sistema de apoyo y la salvaguardia. Dice, fíjense esto, especificando las funciones, otro término nuevo que aparece en la convención y que les va a ser muy útil para este tema y para muchos otros, especificando las funciones con los ajustes razonables. los ajustes razonables aparecen en el procedimiento, los ajustes razonables aparecen en el diseño de la sentencia, esta terminología surge de la convención y está definida en su artículo 2 que tiene un artículo sobre terminología. Van a ver que también cuando se refiere al acceso a la justicia de las personas con alguna discapacidad se refiere a los ajustes del procedimiento. Ajustes que le tengamos que hacer al procedimiento para que la pertozona pueda participar activamente y que no han sido tenidos en cuenta con anterioridad porque las personas con discapacidad no eran actores ni protagonistas del sistema. ¿Vieron? Por eso a veces no funcionan los ascensores y no parece tan grave o no tenemos rampas o las rampas que tenemos parecen toboganes porque claro, no participaban las personas con discapacidad tan activamente, no tenían que venir a ver al juez continuamente, el principio de inmediación lo regía respecto de ellos de la misma manera, entonces no, andaban por los pasillos de tribunales y uno no notaba lo que necesitaban. Es decir, todo el sistema social está construido sin tener en cuenta a la persona con discapacidad como un participante activo con voz. Acá hay unos folletines, unos folletitos que se llaman Derecho a un trato adecuado acceso a la justicia y de la justicia de la justicia Esto por ejemplo de cuando el juez viene en la entrevista con una persona con discapacidad por ejemplo el señor Derecho o una persona que ha tenido una CV y le habla a la mujer sin el barbe. Y le habla a la mujer y el señor no, le habla y 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 le habla a la persona. Me hizo el ADAJUS el Ministerio de Justicia el Ministerio de Justicia hizo esto. Fíjense esto, miren, firma y notificación. Tenés derecho a firmar del modo que habitualmente lo hacés. Puede ser que firme yo con los pies. ¿Ves? No tengo manos. o con la boca o con la boca pero no decir no firma porque no tiene brazos o no firma o no firma porque nosotros tenemos un caso muy emotivo que nos vinieron las lágrimas. Un abogado de los que siempre estaba por tribunales hizo una CV y claro, después vino con la mujer y no iba a firmar y le dice a mi médica psiquiatra le dice pero como usted no es abogado y no firma. y un poco tembloroso firma. Imagínense para un abogado en tribunales que no le están lanzados. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué? ¿Qué podemos hacer? Claro, es generar identidad positiva donde en general es que uno lo mira desde lo que no puede porque como lo va a ayudar siento esta idea de que lo vamos a ayudar entonces miramos lo que no puede. Hay que la ley propone otra cosa la ley propone mirar lo que pueden también es decir el diagnóstico mérito sin duda pero lo otro. Pero bien ahora con este código como que no nos y con el tratado tan potenciado en el artículo 1 es como que no nos queda otra alternativa nos tenemos que poner y vamos a descubrir un mundo es abogado porque de hecho la convención habla de que una de las principales barreras para estos efectivos es la barrera actitudinal la actitudinal la del entorno la nuestra las nuestras actitudes la nuestra mirada por eso tiene un artículo que es el otro que se llama el toma de conciencia y habla de que previamente a que esto pueda cumplirse efectivamente la sociedad hay que trabajar contra los estereotipos contra las identidades negativas construidas en torno a las personas con discapacidad es como un presupuesto un presupuesto son desafinos bueno entonces recuerden ajustes razonables no solo en el espacio físico sino también en el procedimiento y en las prácticas de nuestros empleados de nuestros funcionarios empezando por nosotros los abogados cuando se van a ser abogados de las personas entonces hablarles preguntarles buscarles comunicarse buscar si hay tecnologías apropiadas que algún día se encuentran con una persona con discapacidad que quizá la familia no sabe o no puede orientarlos adecuadamente ¿el punto de vista es que digamos van a ser tecnologías que a lo mejor no van a estar disponibles a nosotros gracias que tenemos la computadora etc no pero nosotros claro todavía no tenemos demasiado no tenemos ni intérprete en el caso de las personas tendríamos que tener un intérprete por jugado no tenemos pero tampoco hay profesionales suficientes pero si vamos a generar una sociedad porque piensen que la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad igual que la convención sobre los derechos de niños es una de las más ampliamente ratificadas por los estados todos los estados estamos en este mismo camino por eso el comité trabaja también con los estados para ver qué es lo que uno cada estado está haciendo con estas figuras nuevas estamos aprendiendo todo el mundo todos estamos aprendiendo toda la humanidad está aprendiendo a darle cabida a ese 10% que está afectado por la discapacidad entre personas con discapacidad y familiares que están por fuera del sistema y no entonces bueno pues trabajo sigue como los apoyos y anoteando se va a los canos eso es lo que va a hacer en la sentencia si indefectible lo dice a esa persona con la capacidad restringida de nivel mental o que no puede dirigir muy bien sus actos ¿cómo juega la capacidad para la discapacidad mira que no sos el asesor porque el asesor ¿cómo se le designa? ¿se le designa? es como al niño ¿viste el abogado del niño? claro y la corte ha hecho la distinción ¿vieron? si eran mi púber entonces decía que el mayor el menor púber podía contratar lo mismo que revocarle el patrocinio a su abogado pero en el caso de los niños menores de los impúber ellos no podían contratar su abogado sin embargo tenían derecho al abogado entonces cuando hay conflicto de intereses entre los padres lo designa el juez que son los abogados del niño en la provincia de Buenos Aires ustedes saben que tenemos un registro provincial de abogados del niño en algunos departamentos judiciales está funcionando ya el abogado del niño y ustedes saben se me acaba de plantear un tema y recién hoy me presentó el escrito como amicus y por eso me lo traje pedí una copia y me lo traje se me planteó el tema de que la psicóloga de mi equipo técnico dice que los niños de 3 años porque el padre dice que le designemos un abogado con independencia de por qué el padre pide esto que es en la disputa con la madre damos intervención al equipo técnico y mi psicóloga dijo con el respeto que le tengo a mi psicóloga también ella dijo tiene 3 años y con el abogado tiene que haber relación de confianza cómo van a hacer esa relación de confianza y con esas cuestiones dice no para el niño de 3 años no me parece que haya que designar un abogado del niño del colegio de abogado entonces lo que nosotros hicimos fue designar como amigo el coordinador del registro que tenemos en Lomas de Zamora le dijimos atendo a la trascendencia de la cuestión del Nobel Instituto del Abogado del Niño en el caso de niños y niñas de corta edad que sería lo mismo imagínense que se nombran a un niño de 3 años y que vos tenés que defender al niño claro lo que hay que hacer y ustedes no saben lo interesante es que son las audiencias porque el padre cuando ve que otra persona está defendiendo a su hijo y el otro día dijo un padre en la audiencia dice denme a mi hijo dos minutos que le doy un abrazo y le dijo mire usted hará lo que quiera con su hijo pero yo estoy acá porque ustedes no se han puesto de acuerdo y han generado esta situación y el abogado de su hijo soy yo y empezó a decir yo voy a pedir ahora suspensión del régimen delitista y el padre le costó mucho y yo decía a mi secretaria le digo niñas ¿qué pasaría si a vos respecto de tu hija te nombran un abogado del niño y te dice eso en una audiencia? veo que uno agarra al hijo lo abraza y se lo metió en el bolsillo ¿no? en el caso de que eso funcione porque ese era un caso así bien con los chicos con el papá pero en esta disputa permanente y el abogado del niño levantó la voz y le dijo ¿el abogado de su hijo soy yo? y el padre se quedó de una pieza y el abogado del padre también ¿por qué? porque todavía no estamos tan entrenados en eso no estamos prácticos en la cuestión lo que pasa que tienen que tener en cuenta que los niños a veces quieren decir cosas en los procesos tienen ahí todo el tema de las lealtades con los papás pero además tienen una dependencia estructural estructural de sus papás que los crían los dependen de ellos porque son muy vulnerables no sé si ustedes recuerdan a mí a veces me viene a la mente una vez que fuimos al centro con mi madre y en realidad yo no me había perdido pero yo sentí que me había perdido porque solté un poco a mi mamá y yo empecé a mirar para todos lados siempre recuerdo eso y me sentí una desesperación muy profunda no recuerdan alguna vez de pequeños que le haya pasado uno necesita muchísimo a sus padres cuando es pequeño cuando está creciendo es muy vulnerable y esa dependencia estructural hace que no sea muy difícil expresar nuestra opinión como niños y al abogado del niño acá en esta contestación llegó recién miren 10 de marzo a las 11 y 27 la tengo acá atrás y él habla de toda esta cuestión de las dificultades que tienen de cómo habla de generar un espacio para los niños habla de eso que yo les decía antes pero no un espacio físico sino un espacio en nuestra cabeza para comprender estas cuestiones las de la dependencia estructural con el mundo adulto entonces está muy bien no lo he leído todo porque venía en el remit leyendo lo que me lo dio la secretaria pero nosotros le planteamos al abogado del niño este problema que tenemos como operadores de la justicia miren decía yo al abogado del niño le digo miren la garantía bueno de los niños y niñas y adolescentes de su derecho a participar efectivamente en el juicio de tal manera que se les permita ejercer de acuerdo a su autonomía progresiva sus derechos constitucionales a defenderse y aprobar requiere desmarcarse de posturas propias de modelos de protección desplazados de la normativa vigente pero que persisten en las prácticas por inercia institucional y que pueden constituirse en una eventual limitación a la hora de resolver cuestiones novedosas con acierto y con justicia ¿no? porque claro a mí se me planteaba esto ¿cómo va a ser la relación de confianza? creo que acá y asesores de incapaces ya que no puede desconocerse que en el marco de la tutela judicial efectiva también tienen derecho a peticionar especialmente ante la posibilidad de constatar intereses contrapuestos entre sus cogredidores pero a esos efectos dice yo le decía que se expida como a mí cuscuriáe atento a la relevancia que adquiere en la decisión adoptar la ponderación de parámetros insoslayables como la edad y el grado de madurez en la constitución del vínculo de confianza que debe primar entre cada niño y su abogado juega un rol determinante a la hora de establecer una relación de confianza con su abogado ¿cómo va a ser usted como abogado del niño si yo lo designo ¿es posible esa vinculación? esa era la pregunta que se le hacía a la MICUS y eso es lo que él respondía acá ¿no? son instituciones nuevas yo creo que es una época de crisis pero de crisis institucional en el mejor de los sentidos donde todo está en cambio todo está en movimiento con un profundo dinamismo interpretación dinámica ustedes miren interpretación dinámica significa nuestro derecho cambiando continuamente y nosotros formándonos en forma permanente para interpretar la legislación cuando antes uno leía ya en vías allá gorda y andaba con Alicia estamos en el mismo edificio pero no tenemos mucho tiempo por tanto expediente tanto expediente bueno sigamos sigamos con nuestro código pero comprenden lo que nos está pasando yo creo que estas son las ideas fuerza del código esto me pasa todos los días un niño de tres años le nombra abogado y estos institutos nuevos que tenemos en la provincia de Buenos Aires léanse la ley ahora acá no tiene el número ley 14568 del abogado del niño y animarse implementados ahí después imagínense si usted tiene que ahora le digo mire usted lo designamos abogado de este niño usted se va a poner y le va a salir porque en la época hay como un aire de época siempre hay un aire de época al que no podemos permanecer insensibles le pasan cosas que tienen que ver con algo que está en el aire del espíritu de la época bueno sigamos con los apoyos porque este paso miren discúlpenme que me detengan estas cuestiones así lo que pasa que si le diéramos solamente el artículo me parece que se perdería mucho de su riqueza después va a haber más cursos y van a poder rever y profundizar pero no me parece que dar abuelo de pájaro temas de tanta relevancia en el código civil como es el empoderamiento la devolución del poder a grupos de población ahora no lo han tenido sea un tema que hayan que tratarlo así livianamente no me parece a mí bueno él o los apoyos a ver sigamos con el artículo está este juez ahora que va a identificar en su sentencia algunas capacidades restringidas ¿cómo lo va a hacer? ¿cómo le va a restringir la capacidad a la persona? ¿recuerda que se llama? ¿qué? ¿cuándo lo demandado de la persona? sí va a intervenir el equipo interdisciplinario va a sentarse él con la persona va a escuchar al abogado que va a tener esta persona el principio de inmediación esto lo dicen los artículos que siguen cada cosa que digo está en el articulado ¿eh? entonces toda esa interacción es la que va a ir generando la respuesta después de por supuesto que necesita diagnóstico pronóstico redes de confianza es decir lo médico porque lo médico se necesita pero después se necesita también ese informe socioambiental determinante en la resolución de estas cuestiones para saber cómo es el mundo de vida de la persona y quiénes son las personas de su círculo de confianza porque como puede haber más de un apoyo puede ser que su primo sea el apoyo para los temas deportivos por ejemplo o para empoderar es decir para desplegar autonomía en ese ámbito de la vida en que es un poco perezoso porque empieza haciendo tan gimnasia como muchos y después no siguen y no persisten entonces se le designa un apoyo para que esas cosas las van a ver aparecer en la sentencia como por ejemplo vender un bien el juez tiene que diseñar las condiciones de validez de la disposición de un bien inmueble cómo lo va a hacer qué va a tener que hacer el apoyo todo eso tiene que estar en la sentencia cuáles son aquellos actos respecto de los cuales no va a poder ejercer su capacidad plenamente y cómo la va a ejercer qué es lo que va a hacer el apoyo para asistirlo la palabra asistencia también incorporada en el código el apoyo asiste a la persona para que tome decisiones lo asiste en el ejercicio de sus derechos van a ver los articulitos ya este párrafo que viene ya incorpora estas palabras dice el o los apoyos designados deben promover la autonomía y favorecer las decisiones que respondan a las personas de la persona protegida a las preferencias de la persona protegida enseguida esto para el abogado es fundamental también tenerlo en cuenta el mismo el 32 estamos en el 32 y después viene el caso de cuando se declara incapaz a la persona pero absolutamente imposibilidad de comunicarse y de acá para saber más del apoyo nos vamos al 43 que es el artículo específico donde dice bien qué es esto del apoyo el concepto los objetivos en qué consisten dice apoyo es cualquier medida judicial o extrajudicial y aquí apunta la medida dice facilite a la persona vean las palabritas que usa el comité y que usa la convención que le facilite a la persona la toma de decisiones para dirigir su persona administrar sus bienes y celebrar actos jurídicos en general que facilite a la persona que lo necesite la toma de decisiones es un sistema de toma de decisiones respetando la autonomía y las preferencias personales de la persona eso es un sistema de apoyo para la toma de decisiones vean el capítulo el párrafo siguiente las medidas de apoyo tienen como funciones y cuando le le designo el apoyo se lo designo para que haga qué su función es promover la autonomía y piensen que la autonomía es como un músculo si no se ejercita si no se van tomando decisiones progresivamente el músculo no se ejercita y uno no aprende a ser autónomo es como un niño uno tiene el miedo del niño mandarlo a comprar algo a la esquina pero un día lo tiene que mandar lo tiene que mandar y le pone la plata en la mano y dice va a comprar y más rápido diría uno pero lo tiene que entrenar en la autonomía para que progresivamente vaya adquiriendo el grado de autonomía y algún día no pero cambia porque estamos con el modelo viejo porque eran experiencias que no había conciencia de todo esto bueno pero ahora ustedes lo ven cuando eso empiece a regir es el derecho que nos rige antes teníamos la convención tiene jerarquía constitucional pero ¿sabe cuántos éramos en la jornada sobre convención sobre los derechos de las personas con discapacidad? hay alguien acá en la jornada ¿cuántos éramos? nosotros no diría nadie del derecho civil no por eso sabe que hacíamos una trampa le poníamos como título capacidad jurídica ¿te acordás? ¿no? a ver si le poníamos capacidad jurídica alguien venía porque como se llamaba convención sobre los derechos de las personas con discapacidad pensaban que ahí venían las personas con discapacidad para protegerla no sé para hacer beneficencia cuidarla desde un enfoque asistencial y era un enfoque de derechos completamente distinto pero cuando se convocaba desde la discapacidad no venían los letrados y mucho menos los civilistas interesados en la parte general del derecho civil porque ¿qué tiene que ver con nosotros todo este tema de la discapacidad? la ensamia en la puntería nos pasaba esto éramos los papás los hermanos así acá es un colegio muy activo en esta cuestión y he estado acá sentada y tiene una comisión de discapacidad muy sí está haciendo su tesis de maestría creo que sí bueno entonces seguimos a ver ¿qué dice más? dice que la función es promover la autonomía y vean esto facilitar la comunicación la comprensión y la manifestación de voluntad de la persona para el ejercicio de sus derechos siempre el tema es la capacidad de ejercicio no se olviden de esto esto es capacidad de ejercicio habilitar a la persona para que pueda ejercer sus derechos para que adquiera grado de autonomía para que se familiarice con los espacios públicos el otro día el hospital Esteves me pone en un oficio cito a la señora que tiene además acompañante terapéutica para que venga al juzgado se reúna con la psiquiatra en esa entrevista que se hace bueno y me responde y me dice no solamente podemos trasladar a las personas para que las atiendan por alguna cuestión médica dice y prácticamente me dice usted venga acá como vienen muchos otros funcionarios a ver la señora yo y la psiquiatra y yo entonces nosotros le contestamos fundándonos en el artículo 14 del decreto reglamentario de la ley 26.657 que es la ley de salud mental el artículo toda esa ley está fundada en la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad entonces le dijimos miren las prácticas de encierro y de exclusión han sido superadas la señora tiene el mismo derecho que cualquier otra a salir de la institución a tomar un colectivo a ocupar sus veredas a mirar vidrieras a llegar al tribunal a andar por los pasillos y a sentarse en los despachos de los jueces de los psiquiatras y de quien sea eso pero le pusimos así andar por las calles tomar colectivos claro porque fíjense que pasaba allí el médico bueno él lo hizo con la mejor intención como nosotros que íbamos antes de hecho si nosotros lo hacíamos él estaba yo dedicando al cabo hacía capa de exagerar pero comprendo perfectamente al médico dice pero esta doctora no tiene conciencia me dice que la lleve allá cuando ¿no? eso es y el artículo 14 de la ley 26.657 que la ley de salud mental con su decreto reglamentario ¿eh? y el riesgo está en que cualquiera no porque va con el acompañante terapéutico o con una persona no 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 y en este caso no no ponela vamos su apoyo ¿eh? pero ¿sabes cuántos violentos andamos la calle si tenemos que cerrar a todos los violentos lo mismo que ustedes analicen la terminología que todavía tenemos que ponemos riesgo para sí o para terceros ¿cómo vamos a privar a una persona de la libertad porque si un riesgo para terceros si es para sí sí pero para terceros privar de la libertad en una internación para terceros entonces a un hombre una mujer a cualquiera que sea violento lo internamos lo encerramos lo metemos preso porque sea peligroso ahora me apunto riesgo riesgo para terceros piensa en esas palabras ¿cómo por riesgo para terceros vamos a internar a una persona ¿sí? 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 pero es por razones ¿sí? 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 no buenísimo buenísimo la doctora dice pero doctora ¿cómo vamos a dejar que una persona desquiciada ande por la calle? piensen que por eso la ley de internación lo que tiene por eso tiene tantos requisitos la internación coactiva internación coactiva es decir sin consentimiento informado tiene muchos requisitos porque no es ni más ni menos que la privación de la libertad no se olviden de eso privación de la libertad ilegítima si no reúne los requisitos de la ley de salud mental por el más breve tiempo posible con hay que tener cuidado exacto y como última alternativa por eso es posible que en estos casos vio antes en general uno internaba ahora ¿sabe qué hace? traslada para evaluar y ahí como la intervención tiene que ser interdisciplinaria mi psiquiatra me explicó y se empieza a circular la palabra al estar el psicólogo no es solo la medicación circula la palabra y a veces la persona hasta allá ¿no? se va mejorando en la locura que implica imagínense el acontecimiento de la internación ¿eh? lo que implica el momento familiar el entorno y todavía no está tan armado en los dispositivos para que la atención sea interdisciplinaria ustedes saben en los hospitales no hay salitas no hay pero la ley lo diseña muy bien eso dice la atención de la salud mental debe ser interdisciplinaria y decían los psiquiatras ¿pero por qué si nosotros somos los especialistas? no el punto no es ese que no es solo la mirada médica es la mirada social la mirada de cómo los contenemos cómo empieza a circular la palabra poner en juego la palabra dice y yo la entiendo porque ella me contaba un caso dice una mujer que también llegó a Sibio cuando dice esta señora no puede volver a su casa y de empezar parece ser que con la psicóloga y la asistente social mientras la psiquiatra hacía lo suyo que yo en una ficha no sé qué le empezaron a preguntar algunas cosas y parece que esa mujer miren qué cosas tan bueniles les cuento y prendía ollas Sesen entonces la psicóloga le empezó a hablar de las ollas Sesen de que ella también tenía de que ustedes no saben fue mejor casi que es decir contribuyó ¿no? a colocar a la persona en un espacio de tranquilidad lo que hace es una verdadera locura si no circulaba solo la palabra la agarro la pincho que es la cosa más violenta que puede haber a ver se le dará después la medicación pero no es lo mismo no es la misma dignidad de la persona que le coloca en una medicación y dice bueno mira ahora te voy a colocar eso para que estés más tranquila mejor vemos mañana y pasado quizá dentro de una semana te vas a tu casa que llega la persona en ese estado que llega y lo primero que hago médica, psiquiatra o como dicen la guardia de un hospital puede atender estos casos de ninguna manera la guardia de un hospital puede atender estos casos salvo que sea el chaleco si le vas a poner el chaleco químico sí pero no es ponerle a la persona el chaleco químico es decir la inyección y calmarlo yo no puedo un psiquiatra explicaría qué es lo que le da pero la mirada es otra la mirada es otra pero me entendés yo estoy marcando el cambio no es más no te olviden que no y más te volvió por eso si un psicótico dice no no, no se analiza caso por caso bueno sigamos 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 con el apoyo yo les voy diciendo lo que dice por estas leyes después pero una cosa es protegerla desde la mirada del enfoque de derechos y otra cosa es la mirada asistencialista que tiene que ver con la mirada asistencialista mira desde las necesidades a la persona la mirada con enfoque de derechos humanos que es este modelo mira desde el derecho que tienen todas las personas a ejercer sus propios derechos a devolverle el ejercicio de sus derechos es distinto mirar a una persona con discapacidad desde lo que necesita a mirar a la persona con discapacidad desde lo que necesita transformar un derecho porque en un caso espera es un beneficiario y en el otro caso es un titular del derecho y que implica que tiene si soy titular de derecho el derecho es exigible cuando hay un titular de derecho del otro lado tenés un obligado cosa que no existe cuando tenés una necesidad y alguien que te beneficia o que hace caridad el estado benefactor no es este no es este ni tampoco la palabra beneficiario que todavía funciona en los formularios son viejas palabras de los modelos asistencialistas que tienen en cuenta las necesidades las necesidades se han transformado en derechos si transformarse en derechos implica que si uno tiene un derecho el otro tiene una obligación y como tiene la obligación cuando no cumple yo tengo el derecho a reclamarle y exigirle la exigibilidad esa es la diferencia fuerte que hay difícil porque las personas de estas características ni siquiera están entrenadas para ejercer ningún derecho el modelo que todos tenemos es el modelo asistencial de hecho la palabra asistir está todo el tiempo el gran cambio de los tratados de derechos humanos es el enfoque de derechos empezar a siempre pensar no en necesidades con los niños es igual es el enfoque de derechos de los niños el niño tiene derecho a y como tiene derecho a puede exigir y si no cumplo estoy ¿no? en falta y hay responsabilidad ¿lo ven el modelo? ese es el enfoque de derechos y el otro es el modelo asistencial viejo que dejamos atrás con el patronato del Estado y todo eso apuntan una base sobre la cual lo peligroso en estos casos ¿sabes? ¿cuáles son las intervenciones puntuales? esas intervenciones puntuales que todavía existen ¿no? y no las políticas que sean universales la asignación universal ese tipo de cosas universalizan derechos porque como tienen unos requisitos que deben cumplirse para poder tener la asignación universal hay que supervisar bien que se cumplan porque es ir al colegio las vacunas la asistencia en la escuela eso es muy valioso si se cumple las políticas universales son importantes seguimos con el apoyo bueno sigamos 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 eso hay que corregir los temas miren entonces las medidas de apoyo que tienen a ver no son solo para ayudar y asistir a la persona desplacen esas palabras los apoyos son para promover la autonomía y facilitar la comunicación la expresión de la voluntad y que la persona aprenda a ejercer los derechos por sí de forma gradual eso es eso es el interesado le puede proponer al juez la misma persona puede proponerle al juez quién va a ser su apoyo o quiénes van a ser su apoyo tienen que ser personas de su confianza y el juez que hace evalúa los alcances de lo que va a resolver teniendo en cuenta la relación que esta persona tiene con el interesado que la ha propuesto y teniendo en cuenta el diagnóstico médico teniendo en cuenta el pronóstico teniendo en cuenta como dice acá los recursos personales familiares y sociales existentes con todo eso va a diseñar un régimen de protección asistencia y promoción de la mayor autonomía posible todo el tiempo los artículos insisten en eso la mayor autonomía posible todo es para la mayor autonomía posible cuestión de que cuando esta sentencia haya de ser revisada como corresponde siempre en un tiempo que no supere los tres años es decir antes a pedido de interesado o antes de los tres años podamos analizar si a la luz de cómo se ha cumplido la función esta persona en realidad ha adquirido más autonomía o ha perdido autonomía entonces se revisará se revisarán los actos que se ejecutan con capacidad restringida se analizará cómo ha venido cumpliendo la función que se le ha puesto en cabeza a la persona y rediseñará le incorporará le incorporará actos a la restricción o retirará actos que estaban restringidos a la nueva sentencia esa es la revisión de la sentencia recuerden cada tres años es el máximo y el asesor de incapaces fiscaliza que esto se cumpla efectivamente la tutela judicial efectiva del plazo que no se supere ese plazo se están haciendo los asesores las están sacando pero son tantos miles imagínense las cantidades de expedientes que tramitan en los juzgados de familia son muchísimas porque no son solo estas son las de todas las otras cuestiones de familia no son miles ni decenas de miles son cientos de miles por juzgado cientos de miles por juzgado no no cientos de miles no a ver eran 110 mil por juzgado no en total eran cientos de miles nosotros teníamos cuando nos transformamos en un intersonales 80 mil cada juzgado cada tribunal y éramos 4 4 por 8 32 aproximadamente 320 mil nos hemos dividido y ahora somos 2 entonces son muchos miles de expedientes y piensen los asesores que no solo tienen a su representado en los juicios civiles sino en los juicios penales y en todas las otras cuestiones y que bueno entonces si la aclaro personas que ahora son incapaces con su jurador para cada un juicio que tenemos y personas con capacidad restringida con uno o más apoyos y en su caso también adicionándole un jurador a veces también el mismo apoyo para determinadas funciones puede ser para determinados actos puede ser el representante y en otros casos para otros actos asistir a la persona como de la manera que el juez especifica en la sentencia en la sentencia hay los artículos que dicen desde el punto de vista personal el juez debe tener en cuenta el diagnóstico y el pronóstico que ya les mencioné antes la época en que la situación se manifestó los recursos personales familiares y sociales existentes y el régimen de protección y promoción de la autonomía que le va a generar recuerden una cosa piensen que vuelva que viene a su juzgado porque acá hay un problema en la relación cuando el artículo referido al cese de las medidas adoptadas de la incapacidad o de la restricción de la capacidad dice que el juez que declaró la interdicción o que restringió la capacidad previo examen a fondo como siempre del equipo interdisciplinario entrevista con la persona participación activa de la persona con su letrado como corresponde en un debido proceso dice que el equipo va a dictaminar sobre el restablecimiento de la persona esto es del viejo modelo médico porque ustedes piensen que el restablecimiento de una persona se refiere a curarse piensen una persona con síndrome de Down no se va a curar nunca una persona con esquizofrenia tampoco una persona con discapacidad intelectual no se cura eso por eso que todo el modelo está diseñado sobre la autonomía pero acá se le escapó para solucionar eso tengan en cuenta que la corte interamericana dictó el fallo furlán y familiares contra argentina otro fallo que se puede aprender mucho y ahí la corte interamericana condena al estado en un caso de años y perjuicios que duró muchos años lo condena por incumplir el plazo masonable como garantía del debido proceso por varias cuestiones por muchas comisiones del estado pero sobre todo hace hincapié en algo relacionado con esto del restablecimiento dice que la palabra rehabilitación no debe utilizarse según el modelo médico que simplifica lo que es rehabilitación sino que debe utilizarse teniendo en cuenta el artículo 26 de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad que se llama habilitación y rehabilitación se refiere a la rehabilitación integral ¿qué es la rehabilitación integral? una persona se rehabilita en la medida que se incluye efectivamente en los distintos sectores de la sociedad que tiene un proyecto de vida es decir una vida proyectada eso es habilitar y rehabilitar en el sentido de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad del artículo 26 y la corte interamericana nos lo dice en el caso Furlan dice Furlan empezó el proceso de años y perjuicio siendo un menor de edad que había sufrido un accidente en unos terrenos del ejército ahora es mayor de edad tiene mujer tiene una gran discapacidad intelectual derivada de la falta de atención de los años sin pensión sin medicamentos y sin rehabilitación ahora Estado la rehabilitación en el sentido integral del artículo 26 que le corresponde conforme a la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad entonces utilicemos piensen que ¿desde dónde se interpreta el derecho civil? desde desde su techo desde el techo del sistema jurídico como dice el artículo 1 convención sobre los derechos de las personas con discapacidad corte interamericana de derechos humanos especificando a qué se refiere la rehabilitación en el sistema actual de protección de derechos humanos y nosotros podríamos llegar a utilizarlo para que esta palabra restablecimiento se enriqueciera porque de hecho hubo casos donde se planteaba la inconstitucionalidad del 152-ter lo ubican el 152-ter es el primer paso que se da para reformar el código civil que se lo incorpora esta revisión cada tres años de la sentencia hubo jueces que plantearon la inconstitucionalidad dijeron la corte provincial lo tuvo que resolver dijeron pero por favor dicen precisamente están violando el artículo 8.1 el de protección en el sexo que es de la convención americana haciendo venir a una persona con síndrome de Down cada tres años o a una persona si no se cura no entendía el juez no comprendía entonces la corte provincial dicta dos fallos el año pasado en 2014 donde explica toda esta cuestión de la convención del artículo 26 nuestra corte provincial un fallo en mayo y otro fallo en julio y estas cosas que yo estoy mencionando acá con ustedes de que me refiero a ir a comprar ir al kiosco la corte provincial también lo hace y dice se presentó ante nosotros una señora muy bien arreglada peinada maquillada y empieza a contar cómo fue la entrevista con la mujer que la habían como tenía un padecimiento mental supongan una discapacidad intelectual el juez dijo pero para qué la hacen venir si esto no se cura porque vamos a revisar cada tres años la sentencia lo que pasa que no apuntamos a que se cure o no se cure apuntamos a la inclusión social a la habilitación en autonomía a la adquisición de mejores grados de autonomía en haber lo que no hacía que lo haga potenciar la potenciarla hasta donde dé a veces en un caso de fuerte discapacidad hasta puede ser en comunicarse con la mirada mediante estímulos a sonreír cuando no se sonreía a mover los deditos del pie porque le pongo música todos los días yo de eso no entiendo pero me imagino que eso porque ustedes piensen que dice una autora española dice potenciar la autonomía y miren esto por mínima que sea por mínima que sea exacto exacto entonces el restablecimiento ven el cese de la incapacidad o el cese de la restricción la de tal el juez que la declaró bien con la entrevista de la juez la persona con la intervención del equipo interdisciplinario pero sobre qué va a dictaminar sobre el restablecimiento si tienen oportunidad de leer los fallos de la corte de la provincia del año pasado son dos uno de julio no me acuerdo el nombre ahora no sabía qué hablar de eso si el restablecimiento no es total dice acá esa sería la rehabilitación ¿no? pueden el juez que puede hacer ampliarle la nómina de actos que puede ejercer por sí o reducir depende del caso lo que sí el juez debe la sentencia de especificar muy bien las condiciones de validez de los casos que se van a revisar comprenden cuál va a ser el tipo de asistencia que se va a revisar el apoyo en el caso de la acción para determinar eso para efectivamente realizar esos actos sea un acto de disposición un acto de administración ¿eh? ¿está claro esto? bueno entonces con relación a estos procesos el código es un sentido entre aquí tenemos el 32 y el 43 son las autoridades pero el 93 se requiere la ley de sublimación para solicitar la declaración de incapacidad o por la gracia de origen el 34 se va a ser en el caso como debería con el artículo de los tribunales a los tribunales ¿tienes ustedes que se está teniendo en cuenta respecto de determinar los actos que requieren un o los apoyos como cautelar durante el proceso ¿eh? ¿eh? eso del jurador provisorio no dice determinar como medida cautelar que actos requieren la asistencia de un o varios apoyos o cuáles requieren la representación del jurador también como medida cautelar designar redes de apoyo y personas que actúen en funciones específicas lo de redes de apoyo es algo que se deslizó en un momento y quedó pero la convención no habla de redes de apoyo el apoyo es una persona que se la designa como apoyo y puede ser judicial o extrajudicial recuerdo en una oportunidad que fui a Rosario a hablar sobre la convención y el municipio en Rosario lo que estaban pensando es en el municipio generar un sistema de apoyos extrajudiciales para las personas con discapacidad para determinadas cuestiones ¿no? en que pueden apoyar facilitar promover la autonomía prácticas ¿no? que conducen a estos objetivos entonces son medidas judiciales y extrajudiciales dice el código civil que se deben inscribir en el registro de estado civil capacidad de las personas al como nota marginal en en el acta de nacimiento ¿eh? en el libro de nacimiento como acta marginal en el libro de nacimiento luego hay un artículo que es 41 sobre internación pero ese artículo lo que hace no es ninguna novedad por eso no me voy a dedicar a él lo que hace es revigir a los principios de la ley 26.657 ¿no? son los principios establecidos en la ley de protección de la salud mental la ley de salud mental protección de las personas con padecimiento mental ¿eh? dice las condiciones de otro artículo que es interesante es algo que hacíamos pero acá está incorporado el traslado la ley 26.57 cuando reforma el código civil habla de los traslados en casos de emergencia y dice por autoridad pública y uno leía por autoridad pública y no tenía muy claro que era pero en general lo que se había generado era un dispositivo intersectorial entre personal de salud del ministerio de salud local y de seguridad se utilizaba la policía que acompañara al médico en la ambulancia es decir el médico con la ambulancia el médico con personal de seguridad y el código lo toma fíjese que dice las fuerzas de seguridad y de servicios públicos de salud deben prestar auxilio inmediato ¿no? en estos casos que no admiten dilaciones que realmente hay riesgo para sí o para terceros es la dedicación a un centro de salud para que evalúen a la persona y en el caso de que sean necesidades que cumplen con los requisitos de la ley 26.657 que lo que hace el juez que es controlar la legalidad de la medida ¿por qué? porque es un tema de salud que ocupa salud lo que el juez ¿por qué controla la legalidad? porque hay privación de la libertad y como hay privación de la libertad esa privación de la libertad debe ser legítima si no se cumple con el control de la legalidad después lo hace y luego se cumple estaríamos en qué situación de privaciones de libertad y legítimas por lo tanto susceptibles de plantear ¿qué? nada más bueno mucho por hacer ¿con relación a los menores de edad? menores de edad bueno los menores de edad es muy sencillito además está aquí instalado que los menores ustedes saben que ustedes que son mayores de edad las personas de 18 años por lo tanto los menores de edad todos aquellos que no hayan cumplido los 18 años pero todas aquellas personas menores de edad que hayan cumplido 13 años son adolescentes y acá desempeña un rol fundamental eso de tener en cuenta la capacidad progresiva tener en cuenta la edad y madurez con relación a los menores de edad en general el código civil insiste en algo que ya todos tenemos muy incorporado que es la persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que le concierne así como participar en todas las decisiones relacionadas que afecten su vida su vida cotidiana sus derechos en la escuela en materia de salud específicamente el código civil dedica dos o tres párrafos por el tema de la disposición del propio cuerpo pero recuerden que el derecho a ser oído en todo proceso judicial se haya reglamentado en la provincia de Buenos Aires por la ley 14.568 que quede al registro del abogado del niño que está pendiente de desplegar en los colegios en los colegios en los distintos departamentos judiciales tenga también en cuenta que el fundamento de esto no es solo el artículo 12 de la Convención sobre el Derecho del Niño interpretado con el artículo 3 sobre interés superior del niño sino que la ley 26061 nuestra ley nacional de protección integral de derechos de niños niñas y adolescentes en el artículo 27 establece la necesidad la exigencia de que los niños tengan patrocinio letrado hay fallos de la corte donde la corte hacía esta distinción entre el abogado de confianza y el abogado patrocinante teniendo en cuenta que el niño era impuber o puber menor puber es impuber así esta diferenciación de todos modos la ley provincial dice que el niño interviene como parte la ley de la provincia dice que el niño interviene como parte del proceso y no hace distinción alguna si es niño o si es adolescente no hace ninguna distinción por supuesto si no tiene se lo plantea el abogado y el abogado lo tiene que respetar en el marco del 12 tengan en cuenta otra cosa la corte interamericana cuando resuelve a tal arrifo es lo mismo que cuando no quiero saber el resultado de un tratamiento o de un análisis tengo derecho a no saber es lo mismo yo no tengo pacto entre los padres pactando no el niño no pacta con los padres nada en general cuando están las cosas más o menos bien no hacemos esto lo citamos con la psicóloga ¿no? ¿debería hacerse? ¿o están equivocados? sí ahí miren en esas situaciones lo que hay que hacer es ponderar lo que hay que hacer es ponderar los derechos ¿no? a ver qué es lo que se haya en juego si los padres han hecho un acuerdo pareciera que está todo bien viene el niño y no vemos ningún problema ahora quizás cuando viene el niño al juzgado detectamos algo ¿no? y si detectás alguna cuestión perfectamente podrías nombrarlo una boate caso por caso habría que ver recuerden les voy a decir otra cosa esto de fijar edades 13 años escuchen escuchen esto de fijar edades 12, 13, 14 a partir no es algo que la convención y que el comité salude con beneplácito no porque el comité dice muy claro caso por caso y que no es una recomendación de este comité fijar edades pero la legislación tiene la tendencia a hacer este tipo de generalizaciones y las hace sin perjuicio de eso como el código insiste mucho en edad y madurez y se debe interpretar a la luz de lo que ha dicho el comité podemos tener en cuenta que en este caso pasa tal cosa en este caso es decir seguir al comité el comité utiliza la expresión caso por caso ténganlo en cuenta si en algún caso les resultara útil esa diferenciación esa distinción entonces aclara esta cuestión y luego dice que se presume con relación a los adolescentes es decir estas personas otra cosa precisión terminológica no digan más menores menores no personas menores de edad niños niñas adolescentes jóvenes jovencitos jovencita y eso los incorpórenlo porque lo usa la legislación la legislación lo incorporado el joven la joven el adolescente la niña el niño y les aseguro que después de estar muy práctico no es tan difícil decir niño niña adolescente niña niña adolescente ya te sale como niño niña adolescente que un niño una niña una adolescente no digan más menores y entrenémonos de no decirle niño a todo niño o niña niño o niña porque la legislación quiere esto entonces nosotros le podemos dar una ayuda promoviendo este tipo de práctica práctica el fin de semana es de todo el padre no quiere ir la nena no quiere ir el padre va y hace el anuncio por impedimento contacto y la madre dice yo no quiero que vaya no quiere ir ahí desde que tenemos equipos técnicos aprendimos a ver algunas otras cosas pero recuerden otra cosa que dice la ley mire primero tiene que analizar algo el artículo 12 dice que oír al niño dice la voz libre dice que el niño se exprese libremente se refiere a la palabra libremente no se olviden de eso cuando el comité interpreta que significa libremente dice que libremente significa sin manipulación no estoy hablando ni de alguien así nada de eso palabra del comité sin manipulación tener equipos técnicos nos permite detectar esto ¿por qué? porque el comité dice que no quiere que el niño hable por el adulto dice esto así estas palabras usan entonces uno escucha al niño le cree lo que dice porque debe respetar su palabra luego el equipo técnico interviene y ve si hay manipulación o no hay manipulación si vemos que hay manipulación papá, mamá, el niño todo el mundo irá a la terapia a un espacio donde trabajen estos asuntos de que le está pasando pero sin perjuicio de ello podría nombrarse perfectamente una voz del niño nosotros ahora lo tenemos muy a mano entonces lo nombrás yo no puedo tener un premio un sábado un domingo cuando se quiere muerdo quiero jugar con otros amigos yo me separo de mi mujer hipotéticamente no hay ningún problema llevarse yo un fin de semana no lo puedo llevar él no quiere venir que respetamos el derecho de él pero hay que ver vos lo hacías un poco a cuatro para seguir es que no hay que hacer claro ustedes piensen una cosa yo no salgo que me he comprado la casa ahí y mi hijo se lo mueva no, no no, pensemos una cosa primero que cuando estamos separados nosotros sabemos que a nuestros chicos les puede llegar a jugar al fútbol a veces está el mismo papá que tiene durante su régimen de visitas de comunicación ahora el que se puede encargar de llevarlo de ir a buscarlo de tenerle la vela durante todas esas actividades con sus amiguitos pero también la madre es decir o el padre según quien sea el padre conviviente tiene que trabajar ese acuerdo que ha hecho lo tiene que llevar a la práctica de una manera que a su hijo le contribuya en su desarrollo pleno e integral entonces lo tiene que con su pareja pero a ver ustedes como abogados no le aconsejan a su parte si mira hemos firmado ese acuerdo si no le gusta mucho ir o si el padre no es un padre de aquellos que bueno vos haces tu trabajo durante la semana organizando la vida de tu hijo y preparándolo para que cuando llegue el momento porque a quien se le genera sufrimiento al hijo mucho más que al grande el grande sufre también pero el niño ante esa situación cuando viene el padre y se lo quiere llevar y se pelea con la madre y eso se genera eso le hace mucho daño entonces cuando los padres no están mal es decir que se separan hacen un buen acuerdo están dispuestos a criar a sus hijos bien aún separados van haciéndose trabajo cotidiano volverás con tu niño cada uno hace su parte ahora cuando no se está bien es decir cuando le interesa el superior del niño no es el foco sino que todavía no podemos verlos porque estamos en otra disputa pasan estas cosas pero hay herramientas para resolverlos están los equipos técnicos están los psicólogos especializados en familia piensen que vivimos una sociedad que es compleja yo ninguna respuesta a lo que me pregunten que les va a ser simple no voy a tener ninguna respuesta simple porque la realidad en la que vivimos es de una enorme complejidad adiós y eso ténganlo en cuenta no busquen resoluciones ni soluciones simples a los problemas de esta época porque no se corresponden con lo que es la sociedad actual es compleja otra cosa quería decirles tienen que hay otra categoría más a tener en cuenta entre las personas menores de edad que son aquellos niños que tienen 16 años los niños de 16 años pueden resolver en materia de cuestiones relacionadas con su salud igual que un adulto o sea entre los 13 y los 16 tenemos una categoría con relación al tema de salud y entre los 16 y los 18 otra categoría los niños a los 16 años pueden resolver en igualdad miren como dice la ley bien clara a partir de los 16 el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones relacionadas con su propio cuerpo y entre los 3 y los 16 depende de las características que tengan las decisiones a adoptar hay de dos tipos con relación a los chicos entre 13 y 16 si el tratamiento es invasivo o con los requisitos que dicen si el tratamiento es invasivo hay un régimen específico determinado por la norma si es invasiva la intervención o si no lo es implica un riesgo grave para su salud o no entonces pero recuerden esto después veanlo ustedes con precisión hasta los 13 a partir de los 13 años la categoría es las personas menores de edad son adolescentes los y las adolescentes y luego materia disposición del propio cuerpo toma decisiones relacionadas con la salud a los 16 años el adolescente es considerado por la ley como un adulto o sea la capacidad de ejercicio que tiene el adulto respecto a las cuestiones relacionadas con la disposición de su propio cuerpo en este marco de los derechos hablamos de los abogados de la intervención de la juicia etcétera etcétera un niño o niña padres que se divorcian haciendo mutuo acuerdo con los convenios de respeto que tiene derecho a su servicio de abogado para respetar estos acuerdos no y el niño de 13 años la ley pero no lo hacemos en la práctica el adolescente tampoco porque si tiene derecho si tiene el derecho lo tiene si se presenta en el proceso pero no lo quita no es una obligación respetar y ¿qué quiere que le diga? con este código le diría que tiene derecho a participar en todas aquellas cuestiones relacionadas con su derecho le quería contar otra cosa más con relación al tema de la participación de los niños y el interés de los niños le quería decir algo que dice la Corte Interamericana y también dice el Comité para entender esto no se puede invocar es relacionado con esto miren la Corte Interamericana dijo no se puede invocar el interés superior del niño si el niño no ha participado en esa decisión o sea que cuando el juez dice adopte esta decisión teniendo en cuenta el interés superior del niño por ejemplo en estos casos supóngase que digo homologo ese acuerdo de régimen de visitas teniendo en cuenta el interés superior del niño la Corte Interamericana dijo que si no ha participado no se ha contemplado el interés superior del niño exacto porque el interés superior del niño otro tema no quiero olvidarme de decirme esto no es un concepto abstracto que está ahí en las nubes y que no sabemos qué cosa es primero hay una definición que es la definición del artículo 4 de la ley nuestra provincial la 13.098 la de protección integral la ley nuestra la de protección integral de derechos del niño de la provincia de Buenos Aires ahí tienen una definición de interés superior del niño y ya van a ver que dice la máxima satisfacción integral de todos los derechos analicen esa definición pero luego lo relaciona con la participación del niño con oír al niño no se puede decir que entonces que se ha adoptado una decisión conforme al interés superior del niño si el niño no ha participado en esa decisión lo dice el comité sobre los derechos del niño en la observación general 12 y lo dice la corte interamericana cuando resuelve el caso Atala-Rifo insiste mucho en esto Atala-Rifo Atala-Rifo es el caso ese que les dije que contra Chile Atala-Rifo y niñas se llama Atala-Rifo y niñas contra Chile corte interamericana de derechos humanos creo que es del 2012 ahora se me confunden un poco los años pasó muy rápido los últimos años para mí me confunden si, en teoría si pareciera que ese es el camino pareciera que ese es el camino de 16 son como adultos ¿cómo? no, ahí les quería decir por eso sobre esto bueno hay un artículo hay un capítulo que es el capítulo de derechos personal que me ameritaría ahora de todos modos también quería hacerles una observación ha sido incorporado al código pero en realidad hoy yo en realidad creo que con esto algunos dicen no, esto tiene que ver con la verdadera con una verdadera integración del derecho civil al derecho constitucional hoy por hoy con todos los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional como los tenemos y los desarrollos de interpretaciones no quiero olvidarme una cosa el interés superior del niño iba a decirles recién está interpretado específicamente por una observación general del comité de derechos del niño que es el número 14 tengan un punto para específico cuando se resuelve en un caso se debe decir claramente a qué apunta el interés superior del niño no, ya esta vaguedad que se utilizaba ya a ver interés superior del niño porque con relación a qué qué es tan juego les decía derechos personalísimos es un tema ustedes recuerdan el libro de Cifuentes en una época toda la época del 60 y del 70 algunas legislaciones que algunos códigos no incorporaron como tema en sus códigos nosotros no lo hicimos pero después fuimos ratificando tratados y les dimos jerarquía constitucional por lo tanto tenemos nosotros el primero el respeto a la dignidad humana los tratados de derechos humanos en su preámbulo aclara que es la fuente de todos los derechos humanos la fuente de todos los derechos humanos los civiles y los políticos y los económicos sociales y culturales es precisamente ser dignidad intrínseca la palabra dignidad intrínseca a la persona humana ese valor que tiene la persona en sí y hoy por hoy ya sabían que los incorporemos yo estoy feliz incorporemos derechos personalísimos en el código porque nos recuerda precisamente ese compromiso con la dignidad humana en un código civil y comercial pero tenemos todos los tratados de derechos humanos y nuestra constitución nacional con todos estos derechos consagrados porque a qué se refieren los artículos de derechos personalísimos precisamente al respeto por la persona humana a la inviolabilidad de la persona humana reconociendo y respetando la dignidad de la persona humana eso dice el primer artículo luego el artículo segundo es muy interesante porque se refiere a algunos aspectos de la sociedad humana de la persona humana que son en realidad el derecho a la dignidad a la orden a la identidad es decir derechos humanos consagrados en nuestros tratados de hecho cuando se refiere a vida privada vieron a vida privada que dice personal y familiar igual que el artículo 11 de la convención americana de derechos humanos luego cuando se refiere al derecho a la identidad ahí tenemos que pensar que se está refiriendo a la identidad desde el punto de vista biológico desde el punto de vista social y a la identidad desde el punto de vista genético es decir a todos los tipos de identidad todo eso ha sido muy desarrollado ya por la doctrina y la jurisprudencia lo que tiene el código que en el segundo artículo referido a derechos personalísimos hace hincapié en cuáles son los efectos civiles de la lesión a estos derechos personalísimos y dice ante la lesión de estos derechos personalísimos de cualquier modo quería marcarles esto porque hay un artículo que se está en contradicción que es en 1770 y ha quedado desde cualquier modo que se violen estos derechos dan lugar a un reclamo para que esa lesión se prevenga cese no lo dice para que cese esa lesión no lo dice pero ahí el 1770 del código civil lo dice el cede la vulneración de ese derecho y luego y luego la reparación del daño por haber lesionado ese derecho es el segundo artículo de la cápita de derechos personalísimos o sea dice que la lesión a un derecho personalísimo concede una acción ¿para qué? para prevenir para hacer testar o para reparar el daño en el caso de la lesión y luego se refiere específicamente a la lesión a la violación de la imagen y de la voz humana de la imagen y de la voz humana dice que cuando ha habido apropiación captar o reproducción captar o reproducir la imagen o la voz humana acá no sino que es una iniciativa de la prensa y la causa de la justicia en el caso del derecho a la imagen cuando ha habido captar o reproducir con la duda no, no que es así que son las dos acciones antijurídicas que prevé el código civil y luego dice que por supuesto para captar o para reducir la imagen para reproducir la imagen o la voz humana se necesita el consentimiento de la persona humana recuerden que respecto de los derechos personalísimos hay disponibilidad es decir yo puedo disponer de mis derechos personalísimos salvo que era la respuesta a algo que me preguntaron recién salvo que esa disponibilidad sea contraria a la ley y a la moral y a las buenas costumbres ese es el límite de la disposición del propio cuerpo comprenden también está prohibida en este mismo acá y de la automutilación salvo que sea la automutilación para beneficiar mi propia salud o la de otra persona también está contemplada la ablación para la implantación de los órganos pero hay casos que me plantearon de esa niña que había hecho con su vida bueno tengan en cuenta eso la automutilación por ejemplo está prohibida y todo aquello que sea contrario a la moral y a las buenas costumbres todas estas cosas siguen estando prohibidas de nuestros derechos más allá de la disponibilidad de los derechos personalísimos ahora quería referirme al tema de la voz y la imagen en ese mismo artículo también se establecen las causales de justificación y en ese caso se quiere a ver en qué cuáles son las causas de justificación cuando la persona es decir esa captación y reproducción de la voz y de la imagen humana se considera una causa de justificación cuando es en un acto público en el cual está participando la persona o cuando está relacionada con el ejercicio regular del ejercicio del derecho de informar fíjense la palabra el ejercicio regular significa que está admitiendo el abuso de derecho cada vez que dice el ejercicio regular de un derecho está habilitando el abuso la utilización el recurso al abuso de derecho y luego que exista un interés científico cultural o educativo que amerite que no haya reproductado esta voz tiene consentimiento informado de la persona menciona tres causales de justificación tengan en cuenta que con relación a la prevención de los actos lesivos de la vida privada tenemos la libertad de expresión y la corte interamericana la corte interamericana tiene un criterio bastante absoluto con relación a la censura previa por lo tanto si la violación la lesión al derecho a la imagen proviene de la prensa nos vamos a encontrar en materia de prevención es decir cuando vieron que en el artículo en el primer artículo que les mencioné que era lo que contemplaba la norma el reclamo a los efectos de prevenir el daño el reclamo a los efectos de asesorizar el daño y el reclamo para reparar el daño con relación a la prevención tengan en cuenta que si se trata de la libertad de prensa que está en juego ahí con el respeto a la vida atrás a la intimidad a la honra a la revelación y todas esas cuestiones de la norma sobre el derecho a la intimidad la corte interamericana tiene esta postura con relación a la figura previa absoluta es que la cultura previa es que es administrativa y pública no se convenciona a la importancia en materia de libertad de prensa y el último y así se va porque no quiero mencionar dejar de mencionárselo como novedad que tiene el código hay un artículo que dice que está prohibida toda práctica destinada a producir una alteración genética del embrión que se transmita a su descendencia ¿qué artículo era? ¿qué artículo era? 57 bueno este artículo tiene mucho para decir pero primero tiene algo que no pierdan de vista cada vez que ustedes lean derecho a la integridad derecho a la identidad derecho a la intimidad piensen que es la o la integridad derecho a la integridad personal se refiere a la integridad física psicológica emocional identidad en todos los tipos pero siempre integridad genética identidad genética intimidad genética piensen en esos casos y lo que ellos decían 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 pero ¿quién de su genoma? el genoma es patrimonio de la humanidad ¿entiendes? derecho a la intimidad genética es nuestro ADN que está aquí contenido ¿entiendes? uno no se puede apropiar del pelo de nadie así por decir ahí lo que está en juego es la identidad genética recuerden esto este artículo nos recuerda que acá cuando nosotros hablamos de derechos a la personalidad hay toda una rama del derecho que por este artículo que lo que acá se prohíbe ya está prohibido en otra legislación que ya tenemos que son las directrices del INSS acá lo que se está refiriendo es que no se pueden hacer intervenciones en se llaman terapias génicas en la línea germinal es decir pueden hacer terapias génicas no pueden hacer intervenciones en el genoma humano en las células somáticas entre el cuerpo ¿comprenden? pero ¿cuáles son las células germinales? las células germinales son los espermatozoides los óvulos y el cigoto el embrión ¿por qué no puedo hacer intervenciones allí? porque esas se transmiten a nuestra descendencia y allí se puede afectar el genoma humano que es patrimonio de la humanidad no es patrimonio solo nuestro se den cuenta cuando digo patrimonio de la humanidad es un concepto jurídico ¿eh? un monumento es un patrimonio de la humanidad una muralla un lago nuestros glaciares en ese sentido tengan en cuenta también que tenemos legislación respecto de estas cuestiones y que la prohibición de la terapia génica en la línea germinal también está prohibida por normativa que nosotros tenemos en materia de la ley de la fuente relacionada con la investigación en seres humanos y con las biopatentes ¿quieren anotar? anoten la ley con relación a investigación la clave es la 25467 25467 que es la ley de ciencia tecnología e innovación 25467 después hay toda una serie yo se los voy a poner en la página de resoluciones de la MAP y de resoluciones del Ministerio de Salud después tenemos nosotros tres declaraciones universales hechas por la UNESCO que son la declaración de genoma humano y derechos humanos que es la que está en su boca la declaración universal de protección de datos genéticos también de la UNESCO son tres solas y la declaración que está fundamental para resolver estas cuestiones la declaración universal de bioética y derechos humanos también de la UNESCO que es la última del 2005 estas tres declaraciones debemos empezar a conocerlas porque son las que se refieren la base de todas estas protecciones de identidad genética de integridad genética la protección de los datos piensen que la protección de los datos genéticos el dato genético ¿de dónde? de una muestra de un pelo mío este pelo mío es como una muestra la misma que es la cara de la superciera con esa muestra con esa muestra se analiza mi ADN bueno esos son datos sensibles porque no solo dicen cosas de mí sino dicen cosas de mis familiares y de las generaciones futuras entonces la información derivada los datos producidos a partir de esa muestra afectan a otras personas que no soy yo entonces lo que acá en este artículo se está sobre todo protegiendo primero la intangibilidad del patrimonio genético que se puede afectar a través de la terapia genética en en la línea germinal acuérdense cuando dicen línea germinal se refiere al espermatozoide al óvulo y las intervenciones de esta a esta y por otro lado de estos tratados de estas declaraciones universales que le mencioné surge este principio de intangibilidad del genoma humano y así surge esta proyección y de un principio que se llama el principio de precaución importantísimo en ciencia y en investigación que cuando hay como es tan importante el valor que se afectaría la afectación porque es el genoma humano es precisamente el futuro las generaciones por venir como dice el artículo 16 de la declaración de bioética y derechos humanos esa del 2005 que es la que se refiere a las generaciones por venir en protección de esas generaciones por venir tampoco nosotros podemos hacer intervenciones génicas en las palabras que hay que decir en la línea germinal recuerden que está el artículo que este artículo implica que vamos a tener que estudiar derechos genéticos conocer las tres declaraciones universales tanto la de genoma como la de datos genéticos como la de bioética y derechos humanos y las resoluciones de la MAD también importan lo mismo que las directrices del INCTI no del INCTI como dice antes son las de patentar y en donde se permite patentar todos los conocimientos dentro de las inversiones concretamente en la línea germinal no se lo permiten patentar lo mismo prohibida es la clonación humana la clonación clonación humana y terapias en la línea germinal terapias génicas en la línea germinal son los dos puntos que están prohibidos en todo el mundo en eso estamos de acuerdo todos ¿por qué? porque corremos el riesgo de afectar el genoma humano que es patrimonio de la humanidad en este artículo este artículo se trae muchos temas a quien le importe a quien la puse a quien la deseo o investigar pero se relaciona con ese pelo que a veces uno dice bueno se lo saca y ahora se dice no, no momentito momentito que es un dato sensible recuerden que hay otras dos normas a tener en cuenta en el capítulo de personalismo una es la ley de derechos del paciente no hay gran cosa más alta de lo que es porque el artículo 50 que tiene investigaciones en seres humanos se relaciona con la legislación especial que le mencioné recién de tecnología ciencia e innovación y el artículo siguiente que le refiere a conciencia bien informada es una tradición del artículo 5 de la ley 26.529 que es la ley de derechos del paciente en sus dos últimos artículos verán acá el 5 de la muerte digna pero si de dónde viene esto es el artículo 5 de la ley de los derechos del paciente ni más ni menos el artículo 59 y siguen ustedes al artículo 60 es el artículo 11 de la ley de los derechos de las pacientes de directivas anticipadas pero se ha enriquecido porque no solo se refiere a las directivas anticipadas relacionadas con salud sino que también previene la designación de la concesión de mandato para que alguien me atienda previniendo mi discapacidad mi incapacidad mi incapacidad no mi discapacidad que eso no está en la ley de derechos del paciente y otra de las cosas que también prevé es que yo puedo designar a mi curador también teniendo en cuenta que en el futuro podría ser una persona incapaz yo puedo conceder mandato para que tome decisiones y contorguen con sentimientos informados en ese sentido tengan con mucho cuidado el artículo que se le hagan aplicado con el secreto que se consigue mucha utilidad para ¿puedo preguntar algo? no entendí el concepto ¿un discapacitado puede designar no, no, no una persona con plena capacidad el artículo dice plenamente capaz una persona plenamente capaz que el discapacidad puede designar una persona para que autorizados de salud o puede designar un curador ¿eh? por las dudas por las dudas de todos los dos en este artículo y todas las directivas anticipadas tienen un pequeño problema que cuando yo sea cuando uno sea incapaz esperemos que no ante la eventualidad de la incapacidad no voy a ser la misma que soy nosotros hoy estamos diciendo de respetar las preferencias de las personas con discapacidad yo hoy estoy emitiendo directivas anticipadas para una persona que no es la que soy hoy y posiblemente el valor de aquella persona que yo sea con amor sean muy distintas mis preferencias a las que tengo hoy estos artículos están redactados sin entender bien la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y el respeto de sus preferencias entonces creo que podría llegar a pensarse como tema no soy la misma yo en mi situación de incapacidad que la que soy hoy y entonces el respeto de mis preferencias personal yo decidí en otras circunstancias pero en las directivas anticipadas porque como estamos en paradigmas son paradigmas tan distintos uno dice bueno pero yo no quiero cuando no tenga sentido pasar tal cosa así no la seguridad jurídica no hizo agua hace mucho cuando dice modelo la seguridad jurídica la realidad es los grandes estos grandes derechos que tenemos que cuidarlos que tenemos que cuidarlos protegerlos y desarrollarlos porque eso es lo que realmente corre el riesgo de sobrar la seguridad jurídica por eso se ha criticado mucho desde algunos sectores que se hiciera un código que se ha identificado con un costo comercial porque nunca usted piense en el ámbito empresario se privilegia la rentabilidad ese es el valor superior la persona humana en realidad es un recurso humano en el ámbito laboral recurso humano mire la palabra no es persona humana es recurso humano entonces que se hagan en Juro Caldani decía que se hagan con el municipio comercial y conocer sobre este movimiento de derechos humanos es tarde puede ser que dos décadas atrás hubiera sido interesante pero hoy no lo es porque la coordenación al envisó y ese es un fallo que también les recomiendo habla de este tema dice el centro de derechos es la persona humana y la empresa de ello conmueve paradigmas instalados y conmueve las estructuras de la seguridad jurídica de todos modos los apoyos piensan que la sentencia del juez con la persona de capacidad restringida es una figura bastante interesante porque el juez ahí tiene que aclarar muy bien las condiciones de validez del acto que va a realizar con el apoyo y lo que el apoyo va a hacer si no este acto es nudo conmueve 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 no quiero que coma así y conmueve ah, eso sí eso es otra cosa ¿no? ¿cómo se dice? no, pero además se debe tener en cuenta y los familiares deben tener en cuenta ¿sí? ¿sí? otra frase que también es muy importante no es que la persona conmueve de la iglesia los hijos conmueve conmueve de la iglesia micrófono y le dice ¿quién no puede dar a la iglesia que tiene sobre decisiones no pueden dar la palabra un vecino diferente al que había dado el discurso de haber podido expresar su voluntad ¿dónde dice? es la última línea del artículo de Ezequias del 61 Ezequias es el destino de tu cadáver porque considera el cadáver como que merece una protección especial el cadáver no es una mera cosa es donde habitó nuestro cuerpo no, donde habitó el cuerpo donde habitamos nuestro cuerpo habitado es un cuerpo en esta cosa que también tenemos que pensar por un lado mente y cuerpo ¿no? bueno hay muchísimo más para decir sobre esta parte ¿no? sobre todo personalísimos mucho más pero no son novedades porque ya les digo es la ley de derechos de los pacientes y toda esta legislación muy desarrollada que tiene que ver con las investigaciones ¿no? y con el consentimiento informado para los actos médicos para la investigación en salud como novedades sí lo de las exequias la inhumación y esta última línea que les mencioné ¿no? de explorar cuando cuál fue la decisión de la persona más allá de las decisiones que quieran tomar los parientes o descendientes eso se debe respetar y después me parece interesantísimo todo ese que a través de este artículo relacionado con la prohibición de la investigación en la línea germinal se introduce en el código civil como la toma de conciencia sobre el genoma humano y los derechos involucrados allí en el simple pelo que es una de las muestras a las que se refiere esa declaración universal de datos genéticos el pelo la salida ¿se saca un pelo? ¿se saca un pelo? ¿alguna observación más? eso que ella ha dicho es muy importante esas son las excepciones que hay precisamente en el marco de un proceso por ejemplo por apropiación o en el caso ahí dije en otros principios está la declaración de Minnesota sobre cosas comunes toda la normativa que tenemos desarrollada en el caso de las personas que han sido apropiadas desaparecidas o los datos de su presión de identidad esas son precisamente las excepciones en las excepciones la última parte y hay otra temática importante de discriminación genética relacionada con los seguros de salud los exámenes preocupacionales y todas esas cuestiones pero tenemos normativa en la ciudad de Buenos Aires y tenemos normativa en la provincia de Córdoba para evitar la discriminación con los estudios genéticos pero de todas las enfermedades genéticas que tengan en cuenta que muchas de ellas estos estudios que ahora se hacen muchas de ellas no se van a desarrollar nunca aunque en su estudio predictivo salgan porque es una probabilidad que solamente puede llegar a ocurrir en combinación con el entorno de los datos que está planteado en la convención en la declaración universal de protección de los datos genéticos ahí está bien cautivamente detallado sobre todo el consentimiento informado en materia de estas tan delicaciones incluso hay un consejo asesor para asesorar a las personas para explicarles lo que implica un estudio de esas características cuál es la información que va a surgir y si quiere saberla pues les agradezco mucho aplausos 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 a las personas a las personas Gracias.